Música Buenas tardes, ¿empezamos? Antes que nada pido disculpas por haber empezado un poco más tarde, yo llegué un poco más tarde y agrego nuevas disculpas porque vamos a terminar un poquito más temprano hoy que las 10 el problema es el pasaje de colectivos, de ómnibus, tengo que salir a 10 y media así que vamos a tratar de hacer entonces un corte un poco más breve, si puede ser Bien, buenas tardes El tema de la charla de hoy, ustedes ya lo saben bien por el programa son dos acontecimientos, dos manifestaciones quizás de las más conocidas en la historia argentina reciente, el cordobazo y el rosariazo o los rosariazos, como vamos a ver luego del año 1969 Un poco para continuar donde ustedes habían detenido la secuencia de este ciclo de charlas el encuentro anterior y además también para contextualizar un poco el acontecimiento, los acontecimientos del 69 en un periodo un poco más largo, de más largo aliento yo se me ocurrió dividir, o mejor dicho, presentar esta etapa con un recorrido un poco que va hacia atrás, como ven ustedes a el escenario posterior al 1955 como para entender un poco las novedades de la escena política, cultural sindical de la Argentina de ese periodo y dentro de esas transformaciones presentar la especificidad que tiene el acontecimiento que nos va a interesar hoy para los acontecimientos que nos va a interesar hoy no vamos en esta ocasión a distinguir demasiado entre ellos después sí vamos a presentar las características específicas de cada uno pero en principio vamos a trabajar los dos voy a presentar a los dos como parte de un proceso similar y esto esta presentación de Cordobás y Rosariazo como algo vinculado entre sí no es antojadiza es también un poco una de las formas en las que los mismos protagonistas se reconocen entre sí en la filiación, un lazo común que los propios protagonistas van a reconocer inmediatamente como parte de un ciclo de protestas de un ciclo de manifestaciones que según su propia percepción están vinculadas y a la vez inauguran una nueva etapa en la historia de las relaciones entre protesta popular y represión gubernamental pero entonces como les digo un primer pantallazo que vamos a trabajar en esta primera etapa en esta primera parte de la charla un primer pantallazo sobre las condiciones de la Argentina posterior al 55 evidentemente la Argentina posterior al 55 implica en primera instancia en la propia fecha nos lo señala la Argentina posterior al golpe de septiembre del 55 es el golpe la llamada revolución libertadora en ese sentido como les decía es una una buena forma de comenzar para articularlo con lo que ustedes vieron en la última reunión ustedes con Javier estuvieron viendo justamente el año 45 y esa digamos así coexistencia de dos dos argentinas podemos decir que enfrentadas a lo largo de ese periodo una de las cuales es la que justamente en el 55 considera que ha llegado su hora y que ha terminado la etapa de lo que en boca de algunos de sus exponentes se llamaba la tiranía o la dictadura del peronismo entonces en esa etapa que se abre en el 55 tenemos algunos rasgos que van a suponer continuidades y otros profundas rupturas con la etapa anterior lo que hay ahí es una enumeración de diferentes ejes bastante elementales ¿no? política, economía, cultura, sociedad, etc. desde el punto de vista político vamos a ir después entrando en más especificaciones no voy a hacer un recorrido exhaustivo de cada una de las etapas de gobierno porque sería muy extenso y en realidad bastante conocido los gobiernos de la revolución libertadora el frondicismo guido, etc. en todo caso serán aludidos al pasar pero si hay algo que cartexe a todas esas experiencias del gobierno más allá de las diferencias que tendrán entre sí algunas serán de tipo autoritario o dictatorial otros serán bajo la forma de una especie de democracia restrictiva con proscripción de algunos actores otros van a intentar algún tipo de negociación o cooptación de las experiencias anteriores pero digamos si hay algo que lo va a creativizar a todas es el problema común como ya parece es un título que quizás conozcan algunas obras escritos con ese nombre es el quehacer con las masas es el conocido nombre del texto de Carlos Altamirano quehacer con la experiencia peronista el quehacer con eso como les digo tiene respuestas distintas de acuerdo a tradiciones políticas previas de acuerdo a expectativas y a diríamos así elaboraciones que se hacen sobre la coyuntura lo que se supone que puede ocurrir tiene formas de instrumentación distintas pero el problema va a ser el mismo la respuesta puede ser la negociada a través de la forma que conocer a ustedes adopta en el gobierno de Lonardi ni venceros ni vencidos es una especie de mecanismo de intento de cooptación de los sectores que habían apoyado antes al Perón peronismo pero expurgándolos de algunas de las figuras más reconocidas en la etapa anterior por supuesto el propio Perón pero también algunos cuadros sindicales algunos cuadros políticos esto como ustedes sabrán tiene una vida bastante breve pocos meses después de asumir el poder Lonardi va a ser forzado a renunciar por Alhambur Rojas y el conjunto de partidos políticos la junta consultiva que se había organizado alrededor de la figura de Alhambur Rojas después la figura de la experiencia que se abre con Alhambur por el contrario la respuesta va a ser absolutamente represiva la idea es justamente la reeducación de de aquellos que habían estado contaminados por la experiencia populista peronista y por lo tanto la misma pregunta va a tener una respuesta como vemos contraria y esto insisto esto va a tomar formas diferentes en los gobiernos posteriores pero como digo este es un problema que cruza la etapa y que nos va a permitir entender algunas de las evoluciones de la discusión política de entonces tengamos en cuenta que en general salvo en breves momentos de este periodo el peronismo como fuerza política va a estar proscrito y va a tener que encontrar formas de participación en la escena nacional indirectas es decir indirectas con esto quiero decir no llamándose por su nombre como partido peronista o partido justicialista o una de esas experiencias podrán ser con nombres de sellos políticos que de alguna manera van a remitir a esa etapa pero con algunas diferencias la unión popular por ejemplo es una de las más conocidas lo que se va a llamar el neoperonismo posteriormente algunos intentos de inserción en la vida política argentina siempre dependiendo de la coyuntura y de la mayor o menor apertura que existiera en ese contexto y no va a ser lo mismo lo que ocurre en el frondicismo en la época de Ilia que lo que ocurre en la época de Guido o en la época de Anamburo pero por supuesto la forma de participación política más eficiente más eficaz para una gran parte de la de quienes habían sentido identificados con el gobierno anterior sobre todo con su base social más amplia va a ser a través de las luchas sindicales a través de las luchas de los trabajadores acá también habrá un problema porque justamente una de las primeras medidas que se tomará no en la revolución libertadora pero sí en la etapa de Aramburo la revolución libertadora va a ser eliminar también esa posibilidad a través de la intervención de la CGT que es ustedes imaginan el principal elemento con el que cuenta el universo trabajador para hacer oír sus reclamos o para imponer determinadas reivindicaciones no casualmente entonces justamente una de las diferencias entre la etapa de Aramburo y la etapa previa de Lonardi es la posibilidad o no que se le da a los trabajadores de utilizar esa herramienta Lonardi en ese gesto de apertura simbolizado por la frase conocida ni vencedores ni vencidos va a permitir esto no va a intervenir la CGT si en cambio va a detener algunas de las figuras como decía antes más reconocidas más identificadas con el gobierno anterior pero no va a intervenir la CGT como institución en cambio eso sí ocurrirá en la etapa de Aramburo por lo tanto como les digo acá va a haber uno de los principales ejes de conflicto de la etapa que ocurre con los trabajadores peronistas en ausencia de un canal institucional a través del cual vehicular reclamos ejercer presión etcétera habrá varias respuestas posibles vamos a ir viendo algunas de ellas va a ser particularmente importante esta línea para entender lo que ocurre en la etapa porque si algo caracteriza los acontecimientos del año 69 en Córdoba en Rosario y en tantas otras ciudades del país va a ser la participación de la clase obrera organizada pero esa organización justamente producto de los cambios que estamos empezando a ver va a tener algunos rasgos novedosos para ese periodo y esos rasgos novedosos van a tener que ver justamente entre otras cosas con estas novedades con estas digamos así obligadas adaptaciones a las condiciones nuevas estas adaptaciones obligadas van a incluir por ejemplo su mayor permeabilidad a tradiciones políticas e ideológicas con las que habían estado más enfrentados y alejados en la etapa anterior ahora va a quedar más clara a medida que avancemos en términos económicos esto es algo de lo cual vamos a hablar con más detalle cuando nos acerquemos más a la experiencia sobre todo cordobesa donde va a ser más relevante el nuevo perfil de la clase obrera que va a tener en esa coyuntura pero en términos económicos no vamos a encontrar un corte muy marcado con la etapa anterior en el sentido básico de que se va a mantener un perfil de economía industrial quiero decir esto en realidad es una como suele ocurrir en la historia este comentario tiene sentido sobre todo para nosotros que vivimos en la Argentina posterior al 76 con esto que quiero decir que decir que no hubo un corte muy marcado con la Argentina anterior al 55 en sentido de que se mantiene un perfil industrial es algo que solamente podemos decir una vez que hemos visto lo que ha ocurrido en un golpe diferente al de 55 como fue el de 76 en términos de su profundidad de la profundidad del alcance de la transformación operada en la economía argentina lo que quiero decir es si estuviéramos en el año 55 56 60 hubiera sido difícil que alguien pudiera decir que no hubo un gran cambio porque efectivamente hay cambios hay una forma diferente de entender la relación entre el Estado y la economía hay una forma diferente de entender el lugar de los trabajadores dentro de esa economía industrial hay una forma diferente de entender el papel de las inversiones extranjeras esto va a ser por ejemplo marcado en la etapa de la Revolución Libertadora más todavía en la etapa de Frondisi que van a ser modelos económicos vamos a ver insisto esto va a tener importancia sobre todo para el caso de Córdoba van a ser modelos industriales muy abiertos y muy receptivos de la inversión extranjera y por lo tanto a la inversa o mejor dicho correspondientemente menos preocupados por el papel del mercado interno en el desarrollo industrial y por lo tanto en el papel de los trabajadores como consumidores insisto hay efectivamente algunos cambios lo que ocurre es que comparado con la magnitud que tendrán los cambios ocurridos después de la última dictadura militar en donde directamente el perfil económico de Argentina se transforma entonces en ese sentido el contraste nos permite decir que en comparación con lo que ocurre en el 76 la Argentina posterior al 55 mantiene este rasgo en el sentido de basada en una economía industrial insisto en una economía industrial con una orientación que de acuerdo a las etapas tendrá un énfasis diferente en términos de dos o tres variables claves papel del Estado papel de la inversión extranjera papel del consumo interno y papel del consumo interno se dan cuenta ustedes que se conecta con el punto anterior que es papel de los trabajadores en el sentido de la recomposición salarial y la posibilidad de dinamizar el mercado interno ¿sí? insisto después ¿sí? ¿cómo no? sobre las dos cosas que han estado tratando de ver el segundo punto el primer punto esto porque no lo sé o sea no sé no tengo claro cómo cómo se relacionaban por ejemplo los militares tipo Valle que eran digamos favorables al peronismo con los obreros favorables con la experiencia había canales de comunicación cuando te referís cómo se relacionaban te decís operativamente ¿cuál es el 55? sí me refiero en el sentido de relacionarse para organizarse respecto de la libertadora claro bueno se organizó pero dentro del ámbito de su desempeño pero yo lo que no no sé cómo funcionaba eran las relaciones con las que usted o con otras centrales o con las que usted para el periodo el levantamiento de Valle es en junio del 56 Valle Tanco y tantos otros militares que van a ser luego fusilados para ese entonces la CGT es una CGT intervenida y una CGT en la cual el peronismo no tiene la utilización lo que voy es que exactamente a eso iba a eso iba que toda forma de organización de articulación esa es la palabra toda forma de articulación del movimiento obrero peronista y de las fuerzas civiles o militares reconocidas o auto identificadas con el peronismo va a tener que ser por la fuerza clandestino necesariamente es clandestino por la prohibición de toda expresión pública de fidelidad al movimiento peronista recuerden que desde marzo del 56 desde noviembre está prohibido el partido peronista está disuelto por la fuerza y desde marzo del 56 está directamente prohibido la sola mención del nombre de Perón o de algún símbolo partidario o utilización de algún símbolo partidario vinculado con esa experiencia así que sí y pensá que el levantamiento de valles en junio o sea que el periodo del que estamos hablando es muy breve como para poder encontrar exacto es una primera etapa digamos así la primera mitad del año 56 donde empiezan a darse diríamos así en forma simultánea y paralela diferentes procesos de resistencia que es la palabra que básicamente se va a utilizar posteriormente de auto reconociendo pero siempre en forma clandestina siempre en forma mediada a través de determinadas figuras que pueden servir como puente no hay un plenario no hay un encuentro ni un congreso donde puedan conectarse estas fuerzas porque justamente están perseguidas y la persecución va a implicar represión encarcelamiento y en algunos casos muerte en el levantamiento de valle simultáneamente se producen los fusilamientos de José Luis Suárez así que para responder a tu pregunta sí efectivamente los encuentros y las articulaciones que pueda haber habido serán siempre en forma clandestina un segundo contesto y dice bueno justamente por eso la novedad con la etapa posterior es qué lugar tendrán los obreros ahora como consumidores lo van a dejar de tener o la cuestión es qué importancia va a tener ese consumo para la dinámica de la economía digamos si hay una característica que marca la etapa peronista sobre todo el primer plan quinquenal es justamente que la dinámica de la industria está basada sobre todo en la industria liviana destinada al consumo interno en el segundo plan quinquenal que no llega a cuajar por el golpe empieza a plantearse la idea de una transformación del perfil un perfil más orientado en una industria pesada y por lo tanto y para poder llevarlo adelante con un papel más importante en la inversión extranjera recuerden ustedes los contratos petroleros como ejeran el ejemplo en ese sentido hay algunas líneas de continuidad que va por ejemplo entre el gobierno de Frondizi con ese segundo plan quinquenal lo que cambia no es que no haya participación de los trabajadores en el consumo sino si ese consumo si ese papel va a ser tanto importante como antes en términos de desarrollo productivo una economía como la que va a plantearse más basada en inversión extranjera por definición va a suponer determinados límites al salario porque es una condición que pueden poner los inversores extranjeros para decidir invertir en el país en el sentido ustedes pueden encontrar continuidades con diferentes etapas de la historia argentina no necesariamente de esto por ejemplo los años 90 una economía más abierta una economía que necesite para desarrollarse la inversión extranjera es una economía que para garantizar esa para seducir esa inversión entre otras cosas va a aceptar un límite a los salarios se entiende la diferencia entonces decía en términos culturales esto es una palabra que en realidad es excesivamente vaga pero un poco para no circunscribirla solamente al eje político una diferencia importante que en realidad como ustedes probablemente conozcan no es exclusiva del caso argentino tiene que ver con la aparición de este nuevo sector o esta nueva autoidentificación de lo que se suele llamar la juventud como en forma organizada o no como una voz dotada para un sector dotado de voz propia identidad propia que a través del cual se traduce una participación en la vida en la vida pública esa participación puede ser política las juventudes como la peronista por ejemplo que ustedes saben en realidad hay discusiones al respecto pero la la historia más o menos oficial plantea el origen de la juventud peronista para estos años digo que hay discusiones porque algunos encuentran que hay efectivamente antecedentes en la propia etapa del gobierno de Perón pero Gustavo Rearte y la la historia mítica de la juventud peronista se filia en el periodo de la resistencia después así como el tema de la juventud peronista tendríamos que tener otras expresiones de juventud la juventud radical la juventud socialista la juventud comunista etcétera esta es una forma de expresión política de expresión identitaria pero por supuesto existen muchas otras vinculadas por ejemplo la juventud sindical por otro lado que también me parece en estos años pero también cruzando a esto o en paralelo a esto tenemos otras formas de presencia del actor juventud en la vida pública no necesariamente afiliado o adscripto a una línea política por ejemplo pueden tener que ver esto con los movimientos de tipo justamente cultural que van a suponer las modificaciones en términos de costumbres gustos musicales formas de vestir experiencias sexuales ese tipo de cosas digamos esa idea de de ruptura de lo establecido de la cual la juventud sería portadora sería la la fuerza de renovación y de transformación eso es una característica que como ustedes saben es bastante bastante extendida en los años 50 60 sobre todo que tiene sus ecos en la Argentina y que en muchos casos se manifiesta se expresa a través de enfrentamientos con las fuerzas del orden no es una casualidad esto entre la renovación o transformación de la cual sería portadora a la juventud y la represión que enfrentaría por parte de lo establecido no creo que en otra después aparecerá el caso del París de 68 México de 69 etcétera hay varios ejemplos que uno puede enseguida recordar como característica de esto asociado con la actividad de la juventud aunque insisto no es lo mismo aparece el actor estudiantil que tiene sus precedentes conocemos el caso argentino la reforma universitaria del 18 es evidentemente un ejemplo previo importante un antecedente previo importante de participación en la vida política del actor estudiantil esto va a continuar en estos años pero va a tener una dinámica y una fuerza propia que va a ser el segundo gran componente que permite entender la especificidad del episodio de 69 los episodios de 69 el segundo componente porque justamente lo que vamos a ver acá va a ser una novedosa articulación entre esas dos grandes fuerzas entre estos dos grandes componentes el obrero y el estudiante la unidad que tendrán en la acción en la lucha no a nivel orgánico porque no existirá una entidad en la cual estén representados ambos pero sí a nivel de su participación en episodios de lucha callejera contra la autoridad o las autoridades de obreros y estudiantes va a ser la gran marca del periodo una unidad que nos debe hacer reflexionar sobre las dificultades que supuso en términos de tradiciones políticas anteriores recuerdan ustedes que por ejemplo para volver a la etapa anterior durante la etapa peronista tomando grandes rasgos porque hay muchos obreros y hay muchos estudiantes pero en términos de sus representaciones más institucionales lo que hay es más bien una confrontación más bien una distancia recuerdan ustedes el papel del estudiantado sobre todo del estudiantado universitario de las grandes ciudades como contrario a las políticas peronistas recuerdan ustedes la intervención del peronismo en las universidades ustedes estuvieron en la reunión pasada en presencia de la manifestación del septiembre del 45 es decir en la manifestación de la constitución de libertad un gran componente de esa manifestación fueron los estudiantes universitarios enrolados en las tradiciones políticas sobre todo radicales socialistas que ese actor el actor estudiante el movimiento estudiantil ahora esté participando junto con el movimiento obrero que por definición fue el componente básico el sector social básico que apoyó el peronismo es una novedad interesante se entiende lo que hago eso es una de las cosas que tenemos que tratar de intentar cómo se van generando las condiciones que permitan esa articulación esa unión nuevamente no es exclusiva de Argentina otra vez mayo 68 en Francia con grandes diferencias también después podemos avanzar sobre eso bien en el escenario internacional creo que más o menos no hace falta ampliar demasiado así podemos tener más tiempo para avanzar es decir básicamente algo característico de toda la etapa que en realidad estaba también en la etapa peronista es la confrontación política ideológica llamada guerra fría que va a determinar en gran medida algunas de las acciones de políticas y algunas de las formas de identificación política al interior de cada uno de ciertos países particularmente desde América Latina evidentemente el impacto de la revolución cubana y de los movimientos de liberación de los pueblos como se van a empezar a llamar a sí mismos en esos años está determinado está en todo caso sobre determinado por ese escenario general por el escenario de la guerra fría a la vez que responde a características locales porque cada uno de estos movimientos va a tener a su vez una expresión o una vinculación con formas de protesta y relaciones políticas al interior de cada país por ejemplo en el caso argentino con el peronismo es decir en diferentes países estos movimientos de liberación o estas luchas de determinados sectores de la población en contra del orden establecido en contra la autoridad establecida en contra el sistema económico social establecido inspirándose en el modelo de la revolución cubana van a conectar con actores diferentes y van a conectar con formas políticas diferentes preexistentes en el caso argentino otra vez la forma política por excelencia con la cual se van a conectar conectar una conexión que no siempre va a ser sencilla la forma política va a ser la peronista bien esto bueno vamos a pasar a hablar ahora en particular de las transformaciones en el sindicalismo después vamos a volver a los movimientos estudiantiles pero vamos a hablar sobre todo sobre las transformaciones en el sindicalismo argentino esos son algunos nombres genéricos nada más ahora vamos a ver más en concreto como les decía lo principal es entender que es un movimiento el sindicalismo argentino hegemonizado hasta el 55 por el peronismo no en forma absoluta en el sentido de que esa hegemonía no debe hacernos olvidar que existe una tradición sindical previa y antiperonista preperonista y antiperonista socialista radical comunista que ahora va a estar en condiciones de ocupar un espacio que había perdido justamente a partir del golpe del 55 entonces acá algunas características que va a tener en toda disculpe si decía algunas características del sindicalismo en todo que venía existiendo venía asumiendo desde el pasado y que va a tratar de mantener en este periodo más allá de estas formaciones que haremos luego por un lado esta idea como ven ustedes de concebirse a sí mismo como factor de poder ustedes recordarán que venimos hablando de esto ya en las etapas anteriores ya incluso es una característica que adopta el sindicalismo ya desde los años 30 en la Argentina es decir antes del peronismo esta idea de expresar un componente central de la vida económica que tiene una especie de supervivencia o capacidad de sobrevivir más allá de la forma política en la cual se encuentre en este sentido la expresión factor de poder vamos a verla luego que va a estar conectada con algunas características de la etapa política argentina de los 60 en particular el gobierno de Honganía le va a permitir al sindicalismo verse a sí mismo como un actor con estabilidad con capacidad de expresar un actor una fuerza central de la vida económica que le permite negociar con determinadas características con los diferentes gobiernos una negociación que supone siempre la posibilidad del enfrentamiento pero también la posibilidad del acuerdo esta es la idea de un factor de poder no depende de la coyuntura política sobrevive a toda coyuntura política esto no va a ser sencillo en determinadas condiciones esto va justamente a enfrentar características novedosas a partir de esta etapa sobre todo como digo en la época de Honganía pero va a ser una línea que va a cruzar toda la etapa toda la toda la historia moderna argentina en el sindicalismo concebido de esta forma que si ustedes quieren pueden para utilizar una categoría es el aspecto corporativo del sindicalismo en ese sentido lo que le permite insisto esto concebirse a sí mismo como una fuerza que sobrevive a los gobiernos de turno para poner un ejemplo quizás ustedes lo hayan comentado en la reunión pasada cuando hablaban del 45 en la votación que en la que se define si la CGT acepta o no el pedido de hacer un paro en reclamo de la libertad de Perón del ex secretario de trabajo pero las posiciones están bastante equilibradas no sé si ustedes lo comentaron el otro día hay una votación y finalmente se decide un paro paro que recuerdan es para el 18 de octubre no para el 17 pero en esa votación hay un componente hay un sector con bastante fuerza que rechaza el paro se impone la decisión del paro y después bueno las propias masas las bases sindicales desbordan a la organización lo que me parece interesante es pensar por qué un sector del sindicalismo un sector de los representantes sindicales en la CGT no votó a favor del paro y en realidad no votó a favor del paro por este tipo de posición porque la idea es nosotros negociamos con la autoridad del sector Perón ya no es más la autoridad del sector por supuesto nosotros estamos viendo con el resultado de la película ya avanzada pero en ese momento qué forma se tenía de saber que iba a volver a ser Perón el secretario de trabajo presidente etcétera se entiende lo que voy no además esta es la idea digamos de pensarse a sí mismo como un componente estructural de las relaciones de poder y no atado a las coyunturas de la vida política no sé si se entiende la comparación entonces esto insisto lo vamos a tener va a ser importante para nosotros porque va a aparecer como digo existía desde antes y va a aparecer de vuelta en esta etapa sobre todo en relación con determinadas fuerzas de gobierno esa es lo que llaman ahí la estrategia común que habrá en diferentes gobiernos se negociará aunque sea a través o mejor dicho para negociar es necesario combinar momentos de ejercer presión con momentos de acordar cuánto de cada cosa dependerá del tipo de gobierno dependerá del tipo de reclamo dependerá de la coyuntura política pero esa línea negociación y luego acuerdo es una línea que va a cruzar el sindicalismo como ustedes saben hasta el día de hoy creo que es imposible dejar de pensar en la coyuntura actual cuando uno le escucha o cuando uno lee sobre esto pero vamos insisto estamos tratando de mirarlo en términos transversales a la historia en ese sentido va a ser interesante que del mismo modo esa relación o sea ese tipo de dinámica va también a suponer una respuesta similar de parte de los gobiernos es decir los gobiernos también van a tender a tener una medida una relación con el sindicalismo que va a combinar la seducción la cooptación en todo caso con la represión no, eso se entiende la simetría es decir se va a tender a favorecer a los sectores más acuerdistas favorecerlos con medidas concretas como por ejemplo con aumentos o con las variables pueden depender de cada posgrito dependen de cada etapa en una el acuerdo puede implicar por ejemplo el reconocimiento de personerías gremiales o personerías jurídicas y la represión lo contrario en otros contextos el acuerdo puede suponer mejoras económicas siempre en general lo que vamos a tener es una combinación de este tipo de factores un ala más dialoguista del gobierno que va a conectarse con el ala más negociadora del sindicalismo y viceversa lo cual supone también esto va a ser fundamental para entender la etapa de Longanía que es la etapa en la cual se van a dar las luchas de las que haremos hoy Cordobás y Rosario que los gobiernos al igual que los sindicatos son actores complejos y múltiples quiero decir con esto que hay alas diferentes en el sindicalismo y hay alas diferentes en el gobierno una ala más dura una ala en términos económicos podemos llamarla más liberal vamos a verlo enseguida una ala más dialoguista más cooptadora más dispuesta a conceder algunas cosas ahora ahora en cambio pasemos a las transformaciones eso que dijimos eran algunos rasgos que cruzan la etapa para pasar a las transformaciones tenemos vamos acá a ver algunas fechas en algunos casos voy a simplificar quizás en exceso porque el objetivo es llegar al 69 y después vamos a ir con más detalle y en esas transformaciones hay efectivamente por momentos líneas y sublíneas internas que hacen muy complicado seguir esto y quizás sobre todo innecesario el detalle para lo que nos interesa una característica como dije antes va a ser la mayor apertura que va a tener el sindicalismo peronista no solo el sindicalismo pero estoy hablando ahora del sindicalismo con experiencias políticas o con tradiciones políticas diversas y hasta en algún sentido contrarias en lo que llamamos o que se llama la radicalización de un ala de un sector del sindicalismo peronista radicalización en el sentido que va a terminar estando en contacto con experiencias ideas discursos vinculados con tradiciones más combativas más vinculadas a la izquierda más vinculadas por ejemplo a el comunismo o el socialismo esto por supuesto hay que conectarlo como decía con la coyuntura local e internacional local en el sentido de lo que estamos empezando a ver es decir la la común represión que van a surgir ambos sectores trabajadores comunistas y trabajadores peronistas por parte de diferentes gobiernos el gobierno de la revolución libertadora el gobierno de Frondizi posteriormente y por otro lado coyuntura internacional como dijimos antes la experiencia que se abre a partir del 59 a partir de la revolución cubana y la posibilidad que van a empezar a reconocer varios sectores incluyendo algunos sectores de trabajadores y sindicalizados la posibilidad de ver el camino de las transformaciones en su país bajo el prisma bajo la perspectiva que aporta el modelo cubano o sea una transformación que no sea diríamos así al interior del sistema económico capitalista con una mejora de sueldos o mejora de condiciones de vida de los trabajadores dentro del marco del sistema capitalista sino una transformación una mejora que implique una superación una adopción de otro modelo económico esto no va a dejar de tener efectos sobre el sindicalismo argentino como ven los dos planos van a cruzarse esas esas conexiones van a ser informales pero también van a tener algunas formas algunas experiencias más institucionalizadas esto quiere decir que va a haber contactos en términos de coincidir en determinadas estrategias de lucha y va a haber algunas ocasiones algunos espacios compartidos en términos como dije recién más formalizados más institucionalizados por ejemplo en el 57 la comisión intersindical normalizadora una palabra que van a escuchar bastante frecuentemente en esta charla es la idea de normalización ¿qué implica normalización? bueno supone terminar con una etapa de excepción la excepción ocurre esto es términos comunes a diferentes instituciones en este caso la institución de la que hablamos es el sindicalismo la CGT la CGT como dijimos está intervenida desde el año 55 desde noviembre del 55 luego del cambio del elenco gubernamental o sea del desalojo de Lonardi por parte de Aramburo y Rojas esa intervención supone como dije antes el desalojo de los sindicalistas peronistas recuerden el peronismo pasa a ser delito contravención si quieren no puede reclamarse si mismo no puede reivindicarse como peronista y por el contrario la ubicación de determinados lugares de privilegio en la estructura sindical en la estructura del CGT de sindicalistas vinculados con el socialismo y con el radicalismo los llamados sindicatos democráticos una palabra que también vamos a escuchar bastante imagina ustedes la idea especular lo democrático por definición frente a la dictadura peronista entonces los sindicatos democráticos van a ocupar esos lugares en esmedro de los peronistas hacia fines de la etapa de Aramburo ya cerca de las elecciones del 58 recuerden de febrero del 58 se empiezan a producir las primeras normalizaciones en algunos sindicatos se va a crear una comisión intersindical normalizadora a efectos de lograr luego el control de la CGT ahí van a empezar a coincidir trabajadores sindicalistas comunistas con peronistas es una convivencia que va a ser coyuntural en general no va a estar exenta de tensiones pero va a suponer como les digo una primera experiencia de apertura mutua insisto recuerden ustedes el papel el lugar que correspondía a cada una de estas dos fuerzas alguna de estas dos identidades en la etapa anterior un papel más bien o más bien directamente enfrentado ahora en esta nueva coyuntura hay una circunstancia que permite aunque sea coyunturalmente aunque sea brevemente una experiencia de una conexión después tienen ustedes ahí el movimiento obrero unificado del año 59 que duró hasta el 60 ya durante la etapa frondicista tengan en cuenta ustedes que el frondicismo va también un poco como lo que decíamos antes como casi la característica general del período a combinar políticas de apertura hacia el movimiento obrero apertura implica por ejemplo mejoras salariales mejoras económicas y reconocimiento de personerías para sindicatos peronistas con momentos de represión particularmente fuerte acá es un conjunto de medidas que van a tomar un conjunto de medidas represivas que se van a tomar en ocasión de planes de lucha de los trabajadores peronistas caso más el episodio más conocido en la toma del frigorífico utilizando la torre tengan en cuenta en este sentido la conformación de un ente que tiene en algún sentido una precedencia una afiliación lejana con lo que ocurrirá luego ya en los años 70 como es el plan o el operativo con intes en la época del gobierno de la provincia de Buenos Aires ejercido por Oscar Alende también del mismo partido que frondice el radicalismo intransigente una experiencia de represión en la cual se le otorgan a las fuerzas armadas un papel de vigilancia interna dentro de las provincias dentro de las lugares de trabajo tiene algunos antecedentes con lo que va a ocurrir luego aunque no con los mismos contornos más dramáticos en los años 70 en la época del operativo independencia por ejemplo y bueno le hablemos de lo que va a ser luego la dictadura de 76 esta experiencia represiva va a tener particularmente foco va a enfocarse particularmente en el movimiento obrero peronista y comunista en el peronista por la tradición de la que venimos hablando en el comunista por el impacto de la revolución cubana en esto en el operativo en el plan conintes como en tantas otras cosas que veremos luego hay que tener en cuenta siempre la afiliación de las fuerzas armadas argentinas con las líneas ideológicas que vienen a nivel internacional de Estados Unidos particularmente lo que se va a dar en llamar poco después la doctrina de seguridad nacional la idea de que se llaman las fronteras internas fronteras ideológicas la idea de que los enemigos del país los enemigos a los cuales las fuerzas armadas deben enfrentar no son los países fronterizos no están fuera del país sino en su interior es decir aquellos que tienen que son portadores de ideas ideologías ajenas al sentir nacional la subversión ese tipo de de componente ese tipo de elemento ya está en los años a fines de los años 50 muy fuertemente arraigado como ven desde el punto de vista de su común represión también esto forja las posibilidades de articulación entre la tradición política peronista la tradición sindical peronista y la de izquierda comunista aunque esa vinculación no se traduzca necesariamente en una expresión política común como se va a llamar luego esto va a tener que ver con lo que se llama la unidad en la lucha unidad en la acción no unidad orgánica pues por supuesto esto son también como decimos antes momentos en los momentos en los cuales los gobiernos tiendan a ser más abiertos y tiendan a tener una mirada más receptiva esta unión puede distenderse porque se va a dar lugar más generalmente a las negociaciones con los sectores sindicales con reivindicaciones más diríamos así reformistas y por lo tanto eso tiende a disolver un poco el vínculo o la radicalidad radicalización de los reclamos de un sector en cambio en los momentos más represivos eso tiende a acercar no sé si se entiende la dinámica es una dinámica compleja en términos de la interna de cada uno de los sectores y también en términos del tiempo no puede ponerse esto en términos absolutos y no siempre en términos relativos algunas creo que aparecen ahora porque algunas de las esto viene luego algunas de las expresiones más radicalizadas no sé si la palabra es correcta pero digamos más de avanzada del sindicalismo peronista van a tener lugar también esta coyuntura ustedes quizás conozcan el programa de la falda o de la huerta grande que tienen que ver justamente con esta vinculación entre el sindicalismo peronista y la y la tradición de izquierda después en todo caso cuando aparezca lo detallamos acá lo que tenemos son algunas de las divisiones y nomenclaturas que nos van a acompañar en el resto de la charla algunos quizás algunas siguen existiendo o por lo menos algunos ustedes deben recordar por ejemplo las famosas 62 organizaciones tienen que ver con esta división que se va a dar en épocas ya del gobierno frondicista y como digo con proyección posterior en el en el en el congreso normalizador que se va a intentar hacer de de la CGT se va a dar una una disputa interna en términos de la posibilidad o no de algunos sindicatos de participar de él va a haber todo un enfrentamiento con los que no van a aceptar algunas credenciales que en realidad tiene que ver con aceptar o no la presencia de sindicalistas peronistas y eso va a dar lugar a una ruptura en esa división o sea una imposibilidad todavía de tener una CGT unificada en esa división aparecerá esta terminología que después va a complejizarse un poco más entre las 62 organizaciones llamadas así obviamente por el número de organizaciones que se alejan vinculadas con el peronismo después veremos con qué tipo de peronismo y los sindicatos no peronistas o democráticos las 32 organizaciones democráticas en las cuales aparecerán sobre todo los sindicatos socialistas y radicales noten que hay 19 organizaciones comunistas que van a estar en vinculación con las peronistas aunque luego van a tener una dinámica aparte una dinámica paralela pero noten esto porque va a ser insisto común esto después aparecerá un nucleamiento sindical exterior de la CGT que es el MUX el Movimiento Unión Comunista Sindical que va a tender a tener una participación propia en la vida sindical argentina no vinculada a la CGT aunque en determinadas coyunturas va a articular acciones comunes por ejemplo en los años 60 pero esta separación entre los sindicatos peronistas y los sindicatos no peronistas va a ser va a tener efectos en la estrategia de los gobiernos en términos de su relación con el movimiento obrero posteriormente a favorecer algunos en desmedro de otros y viceversa bien esto es lo que perdón esto es lo que comentaba antes en términos de la aparición de ciertos programas más de con reivindicaciones más vinculadas con transformaciones sociales de largo aliento de la mano del sindicalismo peronista por ejemplo el programa de la falda o de huerta grande que son no casualmente ambas localidades vinculadas en la provincia de Córdoba esto tiene que ver con algunas características que veremos luego sobre las circunstancias y la forma de desarrollo de la economía cordobesa en esta etapa esto sobre todo tiene que ver con la apertura mayor que habrá en la provincia de Córdoba a inversiones extranjeras y una dinámica de mayor crecimiento industrial que tendrá lugar en esa provincia y no va a ser casualidad que el movimiento que el cordobazo tenga lugar en esa provincia no va a ser casualidad que su principal componente obrero esté vinculado con empresas de capital extranjero radicadas ahí fundamentalmente con industria automotriz algunas de larga con algunos antecedentes anteriores ya en la etapa peronista otras radicadas en la etapa de frondicio sobre todo por la legislación que va a permitir que barre ventajas competitivas a la empresa extranjera a las inversiones extranjeras acá un tema que nos va a ser interesante es que en estas transformaciones que habrá en la estructura sindical se van a cruzar diferentes ejes solapados entre sí que no siempre son convergentes uno evidentemente es este eje que estamos planteando entre diríamos así posiciones políticas más tradicionales si queremos o sea más peronismo tradicional con un peronismo más como estamos viendo combativo más si quieren ustedes de izquierda o sea más abierto a algunas algunos rasgos que tradicionalmente estaban en la política argentina en boca de las fuerzas de izquierda y que como dijimos antes en etapa de la revolución cubana van a tomar una fuerza mayor que en el pasado pero a esta otra división de la que hablamos recién que se solapa con la anterior es mayor o menor cercanía con el gobierno de turno sectores más abiertos al diálogo y a la negociación sectores más abiertos por el contrario al conflicto o más inclinados al conflicto y a la confrontación se dan cuenta que ambos ejes no son el mismo aunque están conectados es decir el eje de mayor radicalidad de las demandas con el eje de mayor confrontación con el gobierno o inversamente el eje de mayor reformismo con el eje con el polo de la mayor cercanía la mayor negociación pero hay un tercer eje importante acá que está bastante vinculado también con lo que decíamos al principio que es la dimensión generacional y es la vinculación que va a tener esto con lo que podemos llamar trabajadores jóvenes no jóvenes solamente en términos de edad aunque esto también es importante sino sobre todo en términos de una novedad en términos de su incorporación a las luchas sindicales y sobre todo a las dirigencias sindicales en otras palabras lo que quiero decir es que en este periodo al mismo tiempo que se va dando este proceso de mayor acercamiento mayor convergencia en tradiciones políticas distintas también se va dando un proceso de renovación de las dirigencias sindicales entonces acá el tema de mayor o menor juventud como vemos es un componente a tener en cuenta porque va a implicar la modificación del perfil de los dirigentes sindicales un perfil sindical diríamos así más alejado del que tenía las cúpulas sindicales las dirigentes sindicales hasta la caída del peronismo y que por lo tanto va a tomar algunas formas diferentes que van a tener bastante que ver con las diferencias posteriores por ejemplo un componente importante acá va a ser el tema de la mayor o menor burocratización o sea el eje de burocracia antiburocracia es un término un poco vago este pero básicamente se conecta también con esta idea de renovación de las dirigencias la burocratización va a ser justamente una de las críticas que los nuevos dirigentes por lo dicho los aspirantes a nuevos dirigentes harán contras anteriores lo que quiero no sé si se entiende lo que voy es que estos ejes no son exactamente el mismo aunque se conectan quiero decir una forma de manifestar un reclamo en contra de las dirigencias anteriores es plantear que las dirigencias anteriores eran negociadoras o excesivamente reformistas pero lo que también hay que notar es que no son exactamente el mismo reclamo uno digamos uno es un reclamo basado en el contenido podemos llamar así de las transformaciones a lograr o de las reivindicaciones a lograr y otro es un reclamo basado en la ubicación en la estructura dirigencial como vemos están conectados ambos pero no necesariamente son equivalentes cosa segundo cosa que se puede traducir muchas veces en lo que tradicionalmente conocemos que es el hecho de que determinados dirigentes que en su etapa más rupturista o más digamos así antiburocrática reivindicaban en arbolaban reclamos fuertemente digamos así revolucionarios o con contenido fuertemente de avanzada luego ocupados las posiciones de poder tienden a moderar esos reclamos y a adoptar otro tipo de perfil y terminan en muchos casos ellos mismos siendo parte de una estructura sindical burocrática como la que ellos criticaban ¿se entiende lo que hago con esto? es decir son diferentes formas de ejercicio de la dinámica interna del sindicalismo no quiero con esto decir que se trata digamos de una especie de impostura no estoy diciendo con esto puede ocurrir en algunos casos pero lo quiero decir con esto que todos los sindicalistas o los dirigentes que reclamaban en contra de los sindicalistas anteriores con un discurso muy flamígero lo hacían como una forma de obtener un lugar y que una vez que lo han tenido olvidan sus reivindicaciones no planteo esto aunque pueda haber ocurrido digo simplemente que son dinámicas diferentes que en algún sentido convergen pero que también tienen una una línea de acción diferente porque responden a problemas diferentes en un caso es un problema como diríamos casi estructural de la propia vida institucional como los que no tenían los que no ocupaban determinadas posiciones de poder en la estructura sindical pretenden desalojar a los que estaban a través de este tipo de reclamos y efectivamente lo van a lograr en gran medida porque la coyuntura que se hable después del 55 el descabezamiento de muchas cúpulas sindicales por producto de la represión de la revolución libertadora va a darle ocasión a determinados sectores a ocupar esos lugares ¿se entiende lo que quiero decir con esto? o sea hay una renovación dirigencial vinculada con la vida política nacional vinculada con estas transformaciones ideológicas internacionales vinculada con esta crítica a la burocracia ¿me querías preguntar algo? Sí respecto de un segundo punto donde hay un desplazamiento de fuerzas sindicales en bordo de Rosario ¿tiene que ver con pienso en parte con esto que vos habíamos mencionado pero ¿no tiene que ver también con la instalación de grandes fábricas? Claro a eso me refería con la idea de la apertura que va a darse en los años de frondicio sobre todo aunque viene de antes a la inversión extranjera en particular la provincia de Córdoba va a estar sobre todo en la mano de la industria automotriz va a haber una serie de ventajas competitivas va a haber una legislación especial Kaiser por ejemplo que luego será Ica Renault porque va a ser comprada por Renault que le va a dar la ocasión de beneficios que le permitirán instalarse con ventajas competitivas sí efectivamente eso tiene mucho que ver con eso eso le va a dar al perfil industrial de Córdoba algunos rasgos novedosos algunos rasgos sí así es así es totalmente se te alimentan hay una juventud nueva en nivel de dirigencia sindical y hay una juventud nueva trabajadora en particular en la provincia de Córdoba que no tiene la experiencia sindical del pasado y ese sentido efectivamente como decís es correcto como vemos los elementos que decíamos antes se empiezan a mezclar transformaciones económicas políticas culturales generacionales es así bien así es una cosa que decía entonces dentro de estas novedades dentro de este eje de diferencia entre la generación nueva de dirigentes sindicales y la anterior un eje importante para nosotros va a ser también la mayor o menor cercanía o mayor o menor autonomía que pueda tener el sindicalismo de lo que es su pertenencia a la tradición política peronista sobre todo a la autoridad de la figura de Perón esto va a ser un punto fundamental sobre todo bajo la figura de quien veremos enseguida que es Augusto Bandor pero no es el único caso es decir en realidad ambas cosas están conectadas una dirigencia sindical nueva que va a tener una forma una dinámica una forma de concebir la política diferente a la anterior y que no va a estar vinculada como la del pasado a la experiencia de un sindicalismo diríamos vinculado con el Estado orgánicamente como lo era la CGT sobre todo la CGT de la última época del gobierno de Perón no sé si ustedes comentaron la pasada la CGT de espejo la CGT más como con menos posibilidades de autonomía para la cual de alguna manera la lucha gremial es prácticamente una especie de desconocimiento de la autoridad y de las ventajas que otorgaba la etapa peronista y por lo tanto casi una especie de circunstancia que se debía evitar en el medio de lo posible la CGT perdón el sindicalismo que se va a empezar a desarrollar en este periodo por el contrario no va a estar tan directamente vinculado con la figura de Perón y en algunos casos va a atender estoy hablando sobre todo del sindicalismo peronista el sindicalismo no peronista por supuesto no entra en esta discusión digo no solamente no va a estar vinculado directamente con la figura de Perón sino que en algunas ocasiones puede incluso hasta desconocer la palabra de Perón y no hablo necesariamente de la figura de Bandor o únicamente de la figura de Bandor es decir va a haber ocasiones donde por ejemplo la palabra de Perón va a decir que se haga una determinada posición y la respuesta sindical no va a ser aceptar eso diríamos en otras palabras uno de los ejes acá así como mayor o menor burocracia mayor o menor apertura hacia la extensión de izquierda mayor o menor combatividad va a ser mayor o menor autonomía con respecto a las decisiones de la figura de Perón decisiones que se van a impartir desde el exterior a través de canales como sabemos enviados delegados grabaciones cartas circunstos pero que no necesariamente van a ser constantemente adoptadas o aceptadas ese va a ser un punto efectivamente en discusión de hecho más adelante por ejemplo cuando aparezca la ruptura a la CGT de los argentinos la que haremos enseguida uno de los ejes va a decir a nosotros no nos van a mandar con grabaciones y en el exterior de los argentinos van a convivir fuerzas peronistas junto con notas no peronistas este es un punto también a tener en cuenta como vemos el escenario es múltiple y complejo en términos de los posicionamientos no es simplemente mayor o menor combatividad como vamos a ver sino también mayor o menor autonomía mayor o menor buroquatización etcétera en determinadas condiciones en determinadas circunstancias estas diferencias se van a borrar frente a otras entonces pueden convivir en determinadas circunstancias como vamos a ver luego por ejemplo el cordobazo aquellos sindicatos más peronistas con otros no tan peronistas aquellos sindicatos más verticales con otros menos verticales en términos de una diremos así contradicción primaria que hace disolver las contradicciones secundarias para adoptar una tecnología clásica pero como digo en la división de las fuerzas sindicales del periodo una división que va a ser muy fuerte y que va a cruzar toda la etapa hasta los años 70 diríamos hasta el golpe aunque con formas diferentes en esa división hay muchos planos a tener en cuenta no solamente vuelvo a lo anterior mayor o menor combatividad o mayor o menor negociación con el gobierno en cuanto a lo que acabo de decir una de las rupturas importantes va a ser la que ocurría en el 65 en realidad viene de antes esto tiene que ver con lo que ocurre en la etapa del gobierno de Ilia justamente el eje ahí va a ser el intento de Bandor el sindicalista Bandor de la Unión Obrera Metalúrgica de aprovechar las posibilidades que daba a cierto grado de apertura del gobierno de Ilia para la participación política de fuerzas vinculadas con el peronismo en elecciones provinciales aprovecharlo para intentar de alguna manera traducir la fuerza sindical la presencia de sindicalismo en la vida política argentina como expresión natural del peronismo traducirla en votos y en representación gremial en representación legislativa esto también es interesante porque me alejo un poco de me alejo un poco de la charla de hoy o mejor dicho de la coyuntura de la época en realidad esto si ustedes recuerdan la última vez que yo estuve con ustedes planteé que algo parecido había existido ya desde los años 30 y va a tener ocasiones de manifestarse en diferentes momentos incluso en el propio 45 que es el viejo sueño de un sector sindical de traducir su fuerza su presencia en la vida económica en una representación política propia lo que podemos llamar un partido laborista si quieren ustedes como una de las formas que podría adoptar esto esta línea en realidad también es una línea que articula diferentes expresiones políticas a lo largo de la historia argentina o diferentes expresiones políticos sindicales es decir la idea de que la la vitalidad de una del sindicalismo o del movimiento obrero se debe traducir o permite su expresión en una fuerza política articular alrededor de la CGT o alrededor de esos propios sindicatos en los años 40 previo al 45 o sea previo al 7 de octubre previo al peronismo estas divisiones existen ustedes sabrán no sé si lo comentaron la vez pasada que hay una división entre la CGT 1 y CGT 2 justamente entre otras cosas en función de esta posición y en estos años va a volver a aparecer la figura de Bandor justamente el sindicalista Bandor que es uno de los más importantes no el único del periodo no casualmente representando la Unión Obrera Metalúrgica digo no casualmente porque tiene que ver con el tipo de estructura económica el tipo de estructura industrial que tenemos en ese entonces tampoco casualmente otro de los sindicatos importantes como veremos en el juego y que con bastante participación en los sucesos de Cordobazo va a ser ESMATA también trabajadores metalmecánicos vinculados con la industria automotriz digamos la figura de Bandor va a ser justamente la que intenta traducir esa digamos así legitimidad que otorga la representación de los trabajadores en la vida gremial a el plano político pero hacer eso necesariamente supone romper con la autoridad de Perón directamente enfrentarse con la autoridad de Perón es lo que va a darse en llamar hay varios nombres pero uno de los nombres que tendrá es el peronismo sin Perón exactamente o bandorismo esto se va a expresar a nivel electoral en Mendoza en el año 64 cuando haya elecciones en las cuales compitan dos líneas diferentes una avalada por Perón en particular por su representante de esa conjuntura que es María Estela Martínez de Perón la futura Isabel y otra avalada por el propio bandorismo una elección en Mendoza en la cual vencerá la fuerza peronista de Perón pero con poca diferencia y eso se va a traducir a nivel sindical que es lo que nos interesa acá por esta ruptura dentro de las 62 organizaciones o sea dentro si teníamos hasta ese entonces un sindicato peronista con un conjunto de fuerzas no peronistas ahora tenemos la división dentro de las fuerzas peronistas las 62 organizaciones de pie junto a Perón contra las 62 organizaciones leales a Perón es interesante que la referencia a Perón va a ser ineludible por la propia naturaleza de los hechos es decir si Bandor quería traducir su fuerza sindical su fuerza gremial en votos no podía hacer esto sin necesariamente vincularse aunque sea directicamente con la figura de Perón por más que Perón desconozca esa esa representatividad llegamos ahora sí al golpe 66 acá y que este va a ser para nosotros ya me alejo vuelvo después al escenario sindical pero acá quiero que plantear algunas características del golpe que van a explicar el cordobazo y el rosariazo pero en particular que van sobre todo a la novedad de la escena política que se abre en ese periodo novedad en términos de su diferencia con golpes anteriores esto también es un punto que a veces se desconoce se plantea con razón que en la etapa de los años 50, 60 y hasta el 76 sería una etapa de lo que se suele llamar equilibrio equilibrio empate hegemónico es una terminología conocida donde el ejército se convierte en un factor de poder que constantemente está en escena directamente tomando el poder como en el 55 como en el 62 como en el 66 o presionando y limitando las posibilidades de los gobiernos civiles como en la época del frondicio de Ilia eso es correcto pero lo que no hay que perder de vista es que si bien eso es cierto las formas de presencia del ejército en la vida política argentina no son en todos casos la misma y hay también dentro del ejército una división importante no me detengo acá por falta de tiempo en el enfrentamiento entre azules y colorados del año 62 pero sobre todo lo que quiero decir con esto es que hay un un proyecto un programa político que se traduce en el golpe del 66 que tiene un alcance una ambición diferente a la que tenían los golpes anteriores y que en algún sentido aunque en otros no se parece más al golpe del 76 en términos sobre todo de lo que antes llamábamos como un intento de refundación si quieren ustedes la economía de la sociedad argentina esta refundación no va a ser como en el 76 tan centralmente vinculada con lo económico aunque lo económico va a tener un papel muy importante sino más si quieren ustedes con la esfera político-cultural entonces entender el golpe del 66 implica por empezar distinguirlo de otros golpes anteriores y luego ver en qué sentido puede tener algún tipo de validez es el reclamo de presentarse a sí mismos como revolución argentina como el nombre que se da revolución en el sentido de repito transformación profunda no en el sentido no en la connotación que generalmente tiene de cambio en términos económicos sociales que vamos a llevar a la revolución de izquierda sino sobre todo en términos de que lo que se pretende es una novedad una etapa una historia que corta totalmente con lo anterior entonces en ese sentido el gobierno el golpe del 66 como digo tiene algunas características novedosas entre otras cosas no es un golpe como el del 55 o el del 62 motivado fundamentalmente por la experiencia peronista o por las posibilidades de vuelta del peronismo al poder como en el 55 donde estaba en el poder o en el 62 luego de las elecciones gubernamentales donde por ejemplo la provincia de Buenos Aires vence el candidato peronista ante el Framini no es lo que ocurre en el 66 no se está en frente de una posibilidad de retorno del peronismo o de un fortalecimiento del peronismo a nivel político o a nivel sindical es un golpe que cuyo ahora lo vamos a ver con algunas frases que me parecen interesantes cuyo eje no está tan dirigido en contra del peronismo como forma política sino más diría en general contra la propia idea de la vida política o de la política como forma de expresión de los sectores de la sociedad a nivel genérico cuando digo genérico es en contra del peronismo pero también en contra del partido radical de hecho una de las medidas que se tomará es la disolución de todos los partidos políticos y la disolución del congreso en la nación como forma diríamos así de evitar lo que ahí aparece como las características que suponen el atraso suponen el estancamiento de la vida nacional es un golpe que se va a presentar a sí mismo sobre todo enarbolando las banderas de la transformación de la modernidad de la técnica contra la discusión el atraso el conflicto también esto va a ser importante para que nosotros podamos apreciar la fuerza que va a tener en términos simbólicos el cordobazo pues justamente si hay algo que caracteriza al golpe del 66 es que ha venido a terminar con la discusión del conflicto y la política es decir ha venido a cerrar una etapa de la historia argentina caracterizada por estos rasgos conflictos etc que en un gobierno que se despresente de esa manera se produzcan los episodios de Córdoba Rosario Tucumán Mendoza etc bueno eso supone ya claramente la sola experiencia de estas manifestaciones supone el fracaso de su proyecto por eso me parece importante partir de su programa así llamarlo de una manera para entender por qué el cordobazo supondrá los efectos que supone el discurso del golpe que venía ya de tiempo atrás teniendo bastante presencia ahora vamos a ver algunas caricaturas bastante presencia en ciertos medios de opinión era que la sociedad argentina como decía recién estaba estancada y atrasada y para eso para evitar eso para enfrentar eso hacía falta una transformación profunda y radical desde arriba digamos con un gobierno fuerte y decidido por el contrario el gobierno de entonces en realidad las acusaciones eran contra Ilia pero el alcance era mucho más profundo no era Ilia el problema el problema el problema es la la estructura político cultural de Argentina previa era un gobierno era una estructura era una forma política absolutamente viciada de estos rasgos de atraso de anquilosamiento y de morosidad constantemente en los en los textos los más conocidos son los que firmaba Mariano Grondona que es uno de los periodistas que va a ser orgánicamente va a estar orgánicamente vinculado a un sector del golpe pero no es el único pero es el que tiene más presencia en la revista confirmado van a justamente señalar esto hace falta energía hace falta un gobierno enérgico un gobierno fuerte un gobierno decidido para poder finalmente romper con estas rémoras del atraso y de la de la como se llamaba de la quietud del inmovilismo de la vida política argentina en ese sentido bueno las caricaturas son conocidas no son por supuesto las únicas pero son caricaturas en diferentes medios a Vicente algunas que tendían a justamente marcar a Ilia ponerle el mote de la tortuga de una persona como ven ustedes en la izquierda con pajaritos en la cabeza que no se da cuenta que están cerruchándole el piso en el otro en la otra caricatura insisto no me detengo en esto por la figura de Ilia particularmente sino porque bajo Ilia estarían o bajo la cara bajo la figura de Ilia estarían corporizadas lo que se pueden llamar los males de la política argentina política criolla atraso ineficiencia y frente a eso lo que hace falta es repito energía decisión una reestructuración completa de la sociedad y en ese sentido va a ser interesante bueno hay varias expresiones después vamos a ver algunas tapas de diarios pero hay varias expresiones que nos van a hacer recordar algunas de las cosas que ocurrirán después en 76 por ejemplo la idea de que el gobierno de la revolución argentina no tiene plazos sino objetivos eso es una expresión directamente tomada del elenco gubernamental de 66 o que el cambio en la vida el momento de la vida política argentina o sea de la recuperación de la vida política la recuperación de la democracia es un momento que vendrá luego de otros momentos previos unos tiempos una de las de las líneas discursivas del gobierno de Honganía va a ser la idea de que hay diferentes tiempos que tienen una sucesión el primer tiempo el tiempo que corresponde a la hora al momento de la revolución es el tiempo de la economía hay que transformar la economía del país y eso no se puede hacer en democracia porque justamente aparecen estos problemas de conflicto debate discusión etcétera el tiempo de la economía es primero con una economía transformada vendrá el tiempo de la sociedad que será el resultado de esas transformaciones económicas y recién luego vendrá el tiempo de la política se entiende que estamos hablando de un gobierno que no ha venido a quedarse por breve por digamos así coyunturalmente y luego dar el paso al poder a una vida democrática como fueron los anteriores sino que ha venido con una decisión de estar por lo menos algunos dirán 20 años esto va a ser explícito insisto tengamos en cuenta estos elementos para entender como diríamos luego el impacto que tendrá pocos años después las manifestaciones de 69 68 69 algunas de las bueno esta creo que ya las comenté antes algunas de las medidas que toma el gobierno revolucionario apenas asumió el poder en junio del 66 como ven disolución de todos los partidos políticos disolución del congreso nombramiento de los jueces de la corte suprema o sea la suma del poder público básicamente y se promulga un estatuto de la revolución argentina que está por encima de la constitución no se anula la constitución argentina pero en aquellas cláusulas en las cuales haya contradicción con el estatuto de la revolución el estatuto de la revolución tiene su prioridad por supuesto por ejemplo en cuanto al ejercicio del poder no hay elecciones no hay caducidad de mandatos todo eso está supeditado del estatuto de la revolución se entiende un poco mejor quizás ahora en qué sentido como decía antes corresponde hablar o tiene sentido que los propios participantes llamen a esto una revolución la idea es cortar con la experiencia previa lo que aparece abajo lo vamos a ver un poco más claramente ahora en las voces de algunos de los protagonistas es esto de la idea corporativa que va a aparecer en algunos sectores digo algunos porque como vamos a ver enseguida hay una división interna hay un lineamiento interno hay una contradicción interna marcada entre algunos sectores del gobierno de Onganía del gobierno y de los sectores que lo apoyan hay un corporativismo muy fuerte digamos en realidad una expresión que se suele utilizar para hablar de la etapa peronista corresponde quizás más todavía hablar de utilizarla para esta etapa que es la llamada comunidad organizada esta idea de un principio comunitarista vamos a ver luego con algunas expresiones donde las divisiones artificiales que son las divisiones de partidos deben dar lugar a las divisiones naturales de la vida comunitaria y esas divisiones naturales son las que corresponden a por ejemplo este tipo de corporaciones ejército sindicatos empresas iglesia esos como se dan cuenta factores de poder van a ser los que van a estar representados en la en la en las decisiones de gobierno de la revolución argentina por supuesto los que no estén representados los que tengan alguna voz en contra van a ser como corresponde reprimidos porque obstaculizan el progreso el avance no casualmente una de las primeras esto no lo he anotado porque es conocido pero una de las primeras expresiones de protesta en contra del golpe va a ser la ocupación de facultades en la ciudad de Buenos Aires y una de las primeras respuestas del gobierno para mostrar hasta qué punto está decidido a llevar adelante esta revolución bueno la llamada noche de los bastones largos o sea la represión a los estudiantes y profesores que estaban ocupando esos espacios no siempre no debe olvidarse que esa manifestación y esa represión que es de en julio del 66 o sea poco tiempo después del golpe también tendrá su eco en el interior del país en otras universidades y esto nos toca de cerca para esta charla porque justamente unos lugares donde va a darse ese eco digamos ese movimiento de ocupación y también de represión va a ser en Córdoba donde tendremos a diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires una víctima fatal una figura que va a tener mucha relevancia porque va a ser uno de los que va a aparecer siempre enarbolado su nombre va a aparecer enarbolado como una de las de las víctimas del golpe y de los mártires de la lucha en contra de Honganía es Santiago Pampillón Santiago Pampillón también es interesante para nosotros porque es estudiante pero también es obrero como tantos otros pero esta idea de la que estamos hablando antes de unión obrero-estudiantil tiene también en sus víctimas alguna de las formas de conexión Santiago Pampillón es justamente las dos cosas y eso va a explicar también que en los reclamos por su muerte y las manifestaciones de protesta tenga lugar tenga presencia la CGT la CGT local la CGT cordobesa como vemos estamos ya llegando un poco al nudo del problema les quería mostrar algunas expresiones de los propios actores es un poco largo pero me parece esto es una una nota que se le hace a Honganía en el diario La Nación poco después del golpe en diciembre 66 diciembre 66 que como vamos a ver luego es un momento importante porque hay un cambio en el elenco gubernamental pero no me detengo en eso ahora fíjense dice los partidos políticos los partidos políticos algún día tendrán que ser reemplazados por organizaciones basadas en el ideal antes que en el prejuicio con lealtad primaria y viva a la nación antes que al grupo y que miren más a la Argentina que hemos de construir que a la Argentina que hemos dejado atrás un segundo se entiende un poco esta idea la idea es el partido político es una expresión es una división artificial de la vida argentina de la vida social que corresponde dejar atrás y reemplazarla por otra este es el tipo de componente del que hemos hablado antes como más si quieren llamarlo comunitarista o corporativista la idea es insisto la vida política tal y cual la conocemos es algo que debe quedar atrás es algo del pasado es algo que la revolución argentina quiere cortar la desaparición de los partidos políticos del congreso nacional significa que el país no tolera formas vacías de contenido y que ha sacrificado las apariencias formales para recuperar la verdad íntima con sujeción a la cual aspira a vivir otra vez la idea de fondo es hay una especie de cáscara vacía que era la estructura institucional política que no tenía correspondencia con esto que aparece como las formas vivas de la sociedad esta revolución la revolución 66 ha cortado con ese pasado insisto que ya no correspondía a la vida económica social y pretende generar las condiciones como para formar luego una nueva expresión política esto quizás permite entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de los tiempos el tiempo de la economía el tiempo de la sociedad y luego vendrán las formas políticas no las anteriores que insisto son artificiales sino las que correspondan a esa nueva sociedad argentina que se está construyendo desde el gobierno no hace falta leer todo es un poco largo pero se entiende insisto lo que más me interesa de ver de esto es la radicalidad de este reclamo de esta ruptura no es un golpe este tipo de discurso no puede aparecer por ejemplo en Aramburu en Aramburu ustedes recordarán es un gobierno que se presenta como liberal y que por lo tanto lo que busca es la recuperación de la tradición democrática liberal argentina que el peronismo vendría a haber roto en una especie de paréntesis aberrante que habría que cerrar no casualmente el gobierno de Aramburu tiene como dijimos antes como uno de los principales sectores de apoyo la junta consultiva formada por los partidos tradicionales radicalismo socialismo por el contrario acá tenemos una experiencia de gobierno que se pretende totalmente novedosa frente a eso que no casualmente ha disuelto el congreso y los partidos políticos tradicionales incluyendo radicalismo socialismo etcétera se va entendiendo entonces insisto la profundidad de la revolución o de las pretensiones de la revolución cambiamos y lo interesante en esto es la las posiciones que toma el sindicalismo el sindicalismo peronista en particular frente a esto que es como ven ustedes una de expectativa no hay en el 66 frente al golpe una una reacción de entrada de rechazo hay varias formas de explicar esto una coyuntural si quieren ustedes el gobierno de Ilia desde el comienzo tenía una relación de oposición muy fuerte muy fuerte con el sindicalismo peronista ustedes recordarán la ley de asociaciones profesionales que intenta Raticarilia apenas asume es decir un intento de eliminar o de limitar el poder del sindicalismo peronista en la CGT decía el intento de modificar la ley de asociaciones profesionales para evitar para poner un tope a la presencia del peronismo en los sindicatos va a enfrentar a los sindicatos peronistas con Ilia más allá de que las medidas económicas del gobierno tenderían más bien a un beneficio concreto en términos de aumento salarial y de algunos contenidos también vinculados con la tradición nacionalista sobre todo en términos de la límite al peso del capital internacional es decir se anulan los contratos petroleros de Frondizi se le ponen algunos condicionantes algunos obstáculos a las empresas farmacéuticas con la ley de patentes pero más allá de eso el enfrentamiento que tendrá por la representatividad del sindicalismo peronista va a colocar al sindicato de la CGT en frente de Ilia y por eso se puede dar ese es José Alonso José Alonso vamos a ver luego es uno de los cuando mencioné antes la división de las 62 organizaciones se sintió organizaciones de pies juntas pero que tiene esta expresión como ven ustedes bastante en sintonía con lo que decía recién Onganía lo que terminó es una forma de gobierno liberal burguesa la palabra liberal asociada a Ilia de alguna manera nos permite ponerlo en sintonía con lo que planteaba Onganía en la entrevista a la Nación y en términos simbólicos el hecho de que el acto de asunción de Onganía estén invitados y presentes determinados representantes sindicales como el propio Alonso o como Bandor está en sintonía con esta idea de expectativa de los sindicatos peronistas frente a lo que puede hacer Onganía no es solamente esto coyuntural como en enfrentamiento con Ilia también hay una tradición en la cual anclarse que es esta diríamos así la posibilidad de una reedición de la experiencia del 43 es decir una especie de gobierno revolucionario basado en el ejército nacional el ejército nacionalista y esto tiene que ver con la presencia en el golpe del 66 en algunos sectores en el elenco gubernamental de figuras más vinculadas con el ala nacionalista que el ala liberal del ejército aunque vamos a ver que hay una situación más bien digamos variada pero este tipo de cosas o sea el hecho de que el discurso de Onganía no fuera un discurso liberal sino como vimos recién contrario a la tradición democrática liberal argentina y el hecho de que el gobierno de Ilia había tenido esta afentación de confrontación permite explicar un poco esto y el lado de Perón bueno esa expresión que tantos conocemos de ver no emitir un juicio todavía cerrado sobre el gobierno de Onganía hasta ver sus medidas concretas el famoso de sencillidad de atacar clare corresponde a esta etapa desde el exilio en España por supuesto hay que olvidar acá aunque no lo mencioné el intento fallido de vuelta de Perón al país en el año 64 en épocas que es detenido por pedido del gobierno argentino en Brasil una versión plantea que esto fue hecho un poco a ex profeso por el sindicalismo bandolista como una forma de poner en evidencia la imposibilidad de que Perón vuelva se hizo todo una especie de operativo retorno para esperar a Perón para la vuelta de Perón que fracasa ante la negativa del gobierno argentino de permitirlo pidiéndole al gobierno brasileño que detenga el avión en Brasil y esto daría pie a las pretensiones de Van Doren de formarse en heredero ya que Perón nunca podrá volver al país entonces no queda más remedio que hacer un peronismo sin Perón el propio Perón de alguna manera va a tender a ver esto como una especie de artimaña enche en su contra lo cierto es que como vemos la caída de Ilia es recibida con expectativa por parte del del sindicalismo peronista a ver un segundo creo que ya si bueno hagamos esto y después hacemos un breve intervalo porque ya van a ser la hora esto es las líneas internas dentro del golpe de 66 muy esquemático es esto pero es un poco lo que decía antes hay componentes diferentes en el interior de este gobierno yo mencioné recién el discurso de Honganía y planteé recién la presencia de un sector que ahí aparece mencionado como corporativo conservador claramente nacionalista antiliberal pero también está el otro sector y hay un equilibrio inestable inestable en el sentido de que constantemente va a haber a través de la prensa o a través de movimientos internos una una evidencia de que ninguna de las dos salas detiene muy asegurada su posición en la primera etapa la etapa que sigue al golpe hasta diciembre justamente de 66 va a tener predominio sobre todo en algunas componentes claves en algunos sectores claves el ala más nacionalista corporativa eso por ejemplo se puede expresar a través de una figura importante que es el ministro de economía Salimei que va a tender a tener una posición diríamos así un proyecto de tipo estatal industrialista o sea desarrollo industrial basado en una iniciativa fuerte de manos del Estado como vemos componentes que lo podían asimilar al golpe del 43 que lo podían asimilar a una tradición en la cual los sindicatos peronistas podían encontrar algún tipo de eco en este ala el ala nacional corporativista aunque no todos piensan lo mismo tenemos algunos elementos algunos núcleos de pertenencia importantes sobre todo los que están vinculados con la iglesia uno de los componentes más fuertes del golpe que bueno que son diferentes actores a su vez porque uno dice la iglesia en realidad estamos los vinculados con el Opus Dei que van a tener algunos lugares importantes en la educación por ejemplo pero también tenemos a los vinculados con la institución ciudad católica que está sobre todo fuerte en Córdoba nuevamente que ya tenía antecedentes de antes ya en la época de Onganía perdón de Guido habían tenido acceso a determinados cargos importantes y que sobre todo está más diríamos así conectado con esta tradición de la que hablamos antes más de la de la idea comunitarista ¿no? es decir el discurso que escuchamos antes de Onganía expresa bien esta idea de cortar con la digamos así el discurso el componente más antiliberal de pensamiento católico integrista sobre todo ¿no? la idea de que la democracia liberal lo que hace es romper la comunidad de las personas la comunidad del conjunto romperlo artificialmente ¿sí? eso va a ser una línea bastante fuerte en algunos sectores del gobierno de Onganía pero a la vez como aparece ahí tenemos también algunas figuras claramente vinculadas con la tradición liberal sobre todo en la edad económica aunque no solamente en ella ¿sí? hay una figura importante es Álvaro Sogar que va a ser un asesor importante y va a estar había sido ya ministro en la época de Guido y va a estar constantemente en escena luego del golpe va a ser embajador en Estados Unidos aunque para muchos era el número opuesto a ser candidato a ministro de Economía no lo va a ser y eso va a generar algunas discusiones Álvaro Sogar con su escasa cintura política tiende a expresar estas molestias a través de reportajes donde va a plantear como parte del gobierno su posición a medidas que tome otra parte del gobierno sobre todo la parte de Economía como digo y por supuesto la figura más conocida la que sí será Ministro de Economía pero luego justamente en diciembre de 1966 es Alberto Creer lo que quiero hacer con esto es mostrarles que no es el primer ministro de Economía y es producto de un viraje interno dentro del gobierno a partir de esos movimientos que se van a dar constantemente a propósito no he ubicado ahí onganía ninguna de esas líneas porque como suele pasar tiene que estar un poco haciendo equilibrio entre ambos no digo neutralidad pero su carácter un poco superestructural va a habilitar lo voy a adelanto lo que vamos a ver luego que un sector de sindicalismo tiende a ver en onganía digamos así la parte buena del gobierno no sé si se entiende lo que quiero decir o sea un poco si quieren ustedes anticipando no es la palabra anticipando pero en forma similar a lo que va a ser luego la teoría del entorno en la época de 73-74 es decir onganía es bueno pero está rodeado por el sector liberal eso va a ser un discurso que va a tener fuerza en un sector de sindicalismo que es el que más va a tender a acordar por eso comentaba antes que hay un ala de sindicalismo que va a tender en general al acuerdo con los gobiernos en particular en este caso enseguida seguimos bien continuamos un par de detalles que había olvidado decir antes bueno uno tiene ahí dentro del elenco gubernamental de onganía van a ver también algunas figuras con la participación menor durante el peronismo y van a tener algunos cargos con cierta visibilidad uno va a ser por ejemplo Guillermo Borda va a ser ministro de interior en un cambio en el recambio del 67 y otros el gobernador de Córdoba luego de Córdoba eso justamente pero esto va a tener que ver con la última parte de la charla que va a ser el escenario posterior a Córdoba va a haber una presencia como la de Uriburu que es particularmente con un discurso particularmente afina esta línea más corporativista comunitarista y el otro detalle es una tontería pero como anécdota suele ser gracioso así que lo voy a mencionar dentro de esta afinidad que tiene el engañato con este espíritu de regeneración moral que ciertos sectores de la iglesia van a propongar digamos la idea de que la democracia y en general la sociedad moderna está enferma de la decadencia moral y que justamente la la tarea del gobierno tiene que ser curar a la sociedad argentina de esos males bueno la cruzada moralista va a tener un papel muy importante en el gobierno de Honganía tanto en términos de lo que sería vigilancia política en términos de la participación de estos sectores considerados no aptos para la vida política argentina en términos de su vinculación con la argentina que se quiere dejar atrás como decíamos pero también en un sentido más amplio como por ejemplo todo lo que es la la vigilancia de las buenas costumbres y la persecución a las expresiones reñidas con esa con la moral y con esas buenas costumbres desde por ejemplo todo lo que tiene que ver con la represión a movimientos vinculados con la juventud o con la música rock o con la liberación femenina en ese momento incipiente como las conocidas brigadas moralistas del comisario Magaride que como ustedes quizás recuerden se dedicaban a evitar los escarceos románticos en las plazas estaba prohibido desarse en plazas o a entrar a los hoteles desalojamiento para verificar que los pasajeros tuvieran libreta matrimonial y estuvieran casados entre sí este digamos este claro la Villa Cariño etcétera quiero decir es un detalle de color nada más pero es para que se entienda hasta qué punto el gobierno tomaba la esta cruzada regeneradora moralista como parte de su campaña por la renovación de la vida argentina de la vida social argentina discursal cultural no 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 por supuesto debajo de la rodilla por favor por supuesto por supuesto claro digamos es un detalle de color pero al mismo tiempo también explica por qué digamos este mismo tipo de iniciativa lo que termina ocurriendo es que termina generando uniones o alianzas entre sectores no necesariamente afines por ejemplo entre sectores juveniles cuya forma de participación en la vida pública puede ser a través de una de tipo consumos culturales con los que están más vinculados con una tradición política y que muchas veces a veces pueden estar enfrentados entre sí no ustedes conocen las viejas discusiones sobre si escuchar música es pasatista o no es un verdadero compromiso político o algo por el estilo pero que encuentran la afinidad en términos de la lucha contra el mismo tipo de enemigo y eso va a conectarse efectivamente en términos de como decíamos la participación sobre todo del componente estudiantil en las protestas pero por supuesto el componente estudiantil está vinculado sobre todo con un sector de la juventud el que está más vinculado con una pertenencia con el espacio universitario y sobre todo con las formas políticas vinculadas al espacio universitario bien un par de cosas ahora y después vamos a pasar a algunas imágenes donde vamos a ver algunas transformaciones al interior del sindicalismo previos a Cordobazo y ahí luego ya entramos directamente a la crónica esto sería como decía el viraje que se produce a fines del 66 cuando se cambia el elenco gubernamental sobre todo en términos del ministro de economía y eso genera una respuesta sindical que va a terminar impactando el año siguiente en el escenario del 69 el recambio es como mencioné antes el cambio del ministro de economía en realidad son varios ministros los que se modifican pero por ejemplo el que como mencioné antes Borda pero en particular lo que más nos interesa es el término económico es porque la línea que va a seguir a Alberto Creero a Sena va a estar bastante alejada de esa línea más industrialista de más contención y más diríamos así afinidad a los reclamos de ciertos sectores sindicales que lleva adelante Salimei y no casualmente poco después de esto van a empezar a plantearse la posibilidad de un plan de lucha de parte de los sindicatos ese plan de lucha va a ser creo que ahí lo dice va a ser enfrentado por el gobierno de Anganía reforzando el ala más represiva como les digo como les decía antes va a haber un componente del gobierno de Anganía que va a tender a ser receptivo y a dialogar con los sindicatos pero va a haber otro que va a tender por el contrario a la represión en el contexto en el cual se debilita el ala más comunitaristas integrista nacionalista y se fortalece a liberal correspondientemente se fortalece también la reacción más represiva frente a los sindicatos esa represión va a implicar desde la prohibición de manifestaciones y de y la detención de dirigentes involucrados en esas manifestaciones hasta la el retiro de la personería jurídica de unos gremios o de la personería gremial de otros hablamos de gremios como la Unión Ferroviaria o la Unión Obrera Metalúrgica o de los gremios con importancia esto muestra hasta qué medida el gobierno de Anganía frente a la posibilidad de que el sindicalismo se coloque en frente va a reforzar el aspecto represivo y va a ser exitoso esto en la primera instancia en la medida en que por ejemplo la CGT que había proclamado había anunciado un paro de 48 horas va a volver atrás esa medida y va a tender en primera instancia a retroceder esto vamos a ver qué efectos va a tener en cuanto a la composición interna de esa CGT y del movimiento sindical del periodo marzo del 68 o sea más o menos un año después de esto tenemos un nuevo intento de congreso normalizador de la CGT como ven esto a cada rato aparece y si aparece es porque nunca se termina de cuajar esto en realidad podemos decir que no hay una CGT unificada hasta poco antes de la vuelta del peronismo al poder o sea en la época de Rucci pero eso es posterior este congreso normalizador va a terminar también terminar en ruptura van a abandonar el congreso los delegados mayoritarios y va a quedar en manos la CGT de un sector que luego no va a ser reconocido por nosotros y por eso va a ser vista como la CGT disidente es el momento en el cual aparece en términos formales la llamada CGT de los argentinos también conocida en términos periodísticos como CGT Paseo Colón de la misma manera en que en la época de la dictadura de 76 en realidad posterior esto ya para los años 80 se menciona periodísticamente la distinción entre CGT Azopardo y CGT Brasil esas diferencias están vinculadas a la calle donde está su sede y por supuesto Azopardo es siempre la sede de la CGT oficial entonces en este contexto es que se va a dar lugar a esta separación la CGT llamada de los argentinos va a ser aquella en la cual estén representados algunos gremios en primer instante esos son bastantes más después a medida que se va fortaleciendo del otro sector van a ir alejándose va a tener una experiencia breve la CGT de los argentinos en realidad es más importante a nivel de la participación en determinadas luchas que en términos de su extensión temporal o cronológica pero van a tener van a tener lugar en este enucleamiento algunas expresiones sindicales algunos sindicatos no necesariamente vinculados exclusivamente con el peronismo esto va a ser importante no tampoco antiperonistas va a haber acá una una combinación diríamos de los de varios de los diferentes ejes que vimos nosotros que articulaban las posiciones sindicales por un lado van a tender a ser sindicatos con una tradición y dirigentes con una tradición más horizontal y menos vertical más menos burocratizadas que los anteriores sindicatos de los que hablábamos antes por otro lado van a tender a tener un discurso más confrontativo y más directamente vinculado con un horizonte de demandas más de transformación profunda de la sociedad y menos concesivos con el estado de cosas entonces como vemos vamos a combinar en las escrituras argentinas un discurso antiburocrático con un discurso más combativo con reivindicaciones más de izquierda atención porque esto suele a veces diluir la presencia importante que tiene la CGT de los argentinos en el componente peronista es decir no es una CGT en la cual no esté presente el componente peronista en realidad el componente peronista va a estar presente en las tres ramas ahora creo que ahora después va a aparecer las tres sectores de la CGT o del sindicalismo perdón de la época del cordobazo lo que ocurre es que acá en la CGT de los argentinos va a haber una convivencia bastante transitoria y bastante inestable pero exitosa en ese momento de sectores vinculados con líneas de tradición peronista con otros vinculados con identidades políticas de izquierda con tradiciones más vinculadas en algunos casos al radicalismo partido radical y también un componente fuerte que no he mencionado antes en realidad apareció pero me olvidé de verbalizarlo que es un componente fuerte que empieza a tener presencia a nivel sindical y a nivel político en los años 60 que es un sector de la iglesia no vinculado con la cúpula eclesiástica que como hemos dicho más bien está bastante fuerte en apoyo al gobierno de Anganía sino el componente digamos así latinoamericanista de lo que va a tener varios nombres en algunos parales la teología por la liberación en otros lugares movimientos sacerrotes por el tercer mundo o los sacerrotes de opción por los pobres que va a ser bastante fuerte en la CGT de los argentinos particularmente ¿sí? un órgano periodístico vinculado con este sector es la revista Cristianismo y Revolución donde van a tener una visibilidad notoria componentes de este lineamiento sindical ¿sí? estamos acá extrapolando dos sectores distintos el político y el sindical quiero decir simplemente que en las sectores argentinas va a tender a tener fuerza este componente y de hecho en realidad también va a ser interesante que van a tener fuerza va a tener presencia en el cordobazo de estos componentes ¿sí? adelanto lo que vamos a ver luego pero algunos de los detenidos después del cordobazo van a ser algunos sacerdotes que rápidamente van a ser después liberados por presiones de la iglesia local pero van a exacto exactamente exactamente esa línea exactamente porque la línea de la vinculación entre la iglesia y el movimiento obrero es anterior y en realidad suele tener depende también de los casos un componente más bien conservador los círculos obreros católicos en general que son de los años 20 ya parecen tienen más bien a tener un componente más diríamos así anticomunista ¿sí? los círculos obreros católicos que se habían creado antes son sobre todo una de las formas de desviar o más bien de evitar la presencia de las ideas de izquierda de las anticlericales en el movimiento obrero lo que estamos diciendo ahora es vinculado con la iglesia pero sobre todo con este componente más como decíamos latinoamericano tercermundista emancipatorio del pensamiento de la iglesia creo que en algunos casos sí en algunos casos no siempre pero en algunos casos sí ahí ya no sé eso no es el nombre de un sacerdote que en la hora de ver más de 20 y va tomando el desarrollo del marxismo y explicándolo a la luz de los principios que hicieron pero eso se leía sí insisto va a tener bastante fuerza en general creo que una de las como dije no lo llegué a decir en voz alta pero en la enumeración de componentes regionales claro creo que exactamente exactamente hay encuentros episcopales hay encuentros religiosos regionales en América Latina del periodo donde esto toma dimensión institucional eso es a nivel vaticano pero en el sector regional el Puebla la declaración de Puebla y Medellín son justamente las ocasiones donde esto donde se producen estos encuentros entre ciertos sectores de la iglesia que van a tener efectos concretos en sus países también diversos otra vez siempre tengan en cuenta que esto es por un lado algo de descanse regional o sea internacional pero siempre se tiene que articular con las diferencias y las características de sus países respectivos entonces no va a ser lo mismo no va a ser el mismo tipo de inserción que tengan estos movimientos en Argentina que en Colombia por ejemplo que en Chile por ejemplo que en Brasil cada uno de otros lugares va a tener espacios distintos y van a tender a tener diríamos así una relación con sus cúpulas religiosas diferente digamos en algunos lugares van a lograr alcanzar cierto espacio relevante en términos de la de la cúpula de la jerarquía eclesiástica de sus países y en otros por el contrario y eso también se puede ver cuando trasladamos esto a los años 70 y vemos por ejemplo las reacciones que tendrán algunos sectores de la iglesia frente a los gobiernos autoritarios que van a haber en la región en países distintos por ejemplo en el caso chileno va a ser diferente la reacción de la iglesia en frente a la dictadura que la que va a haber en el caso argentino insisto eso tiene que ver con las dinámicas propias de cada lugar y con la posibilidad que tienen estos sectores digamos así tercermundistas etcétera con la posibilidad que tengan en cada lugar de tomar o no posiciones de importancia en esa estructura de poder no por supuesto a eso voy a eso voy según cada diócesis según cada lugar porque ahí las posibilidades los caminos van a ser distintos y por supuesto también ocurre lo que decíamos antes algunos van a tener una posición en un momento dado que después no va a condecir con lo que hagan luego hay modificaciones digamos tienen que ver con lo biográfico de cada uno entonces decía esto lo mencioné recién porque van a tener un peso importante las CGT de los argentinos ahí las figuras más conocidas ahora van a aparecer son las de dos dirigentes no son los únicos pero son los más conocidos Agustín Tosco y Raimundo Ungaro que falleció hace relativamente poco tiempo a una avanzada edad tenía 94 años creo Raimundo Ungaro del sindicato de gráficos y Agustín Tosco del sindicato de luz y fuerza el sindicato de luz y fuerza que también va a ser importante para nosotros porque va a tener una participación importante en el cordobazo entre otras cosas por la importancia que tenía en la economía regional la industria de la electricidad por la generación de obras de infraestructura hidroeléctrica gracias entonces esto también hay que pensarlo en términos ideológicos en términos económicos en términos regionales en la CGTA Sopardo o sea el sector oficial hay varios nombres pero esos nombres van a tender a separarse para formar esta división en tres que es la que va a caracterizar al sindicalismo para la época del cordobazo esas son las tres grandes líneas que podemos decir dividen el sindicalismo para el 69 por un lado el sector es interesante porque verlo de esa manera permite relativizar un poco los nombres con los que solemos asociar sobre todo al espacio bandorista que es el que es más conocido y de hecho es más conocido porque es el que tiene más fuerza esos tres nombres serían la línea participacionista se llama participacionista en la medida en que van a tener participación con el gobierno van a participar de decisiones del gobierno en ganía en ganía va a tender a recibirlos ahora vamos a ver algunas tapas de diario creo que aparece alguna de ellas donde poco antes de cordobazo va a aparecer el encuentro de sindicalistas en la casa de gobierno el sector participacionista que no debe confundirse en el sector negociador tiende uno a conectar ambos términos porque participar y negociar de alguna manera van de la mano en la medida en que implican lo contrario de confrontar pero como vemos en realidad son dos posiciones diferentes y de hecho están entre otras cosas vinculadas con la división anterior que decíamos entre las 62 organizaciones de pie o leales pero otra vez acá se solapan diferentes cruces un cruce va a tener que ver con la relación que se tenga con la autoridad si se va a ser más confrontativo o se va a ser más dialoguista y otro cruce va a tener que ver con la relación que se tiene con la figura de Perón si se va a ser más autónomo si se va a ser más vertical en este caso la línea participacionista donde vamos a tener a Alonso vamos a tener a Tacone vamos a tener a Coria son los sindicatos que van a estar más vinculados con el gobierno de Honganía este es el polo que como decía antes va a tender a ver en Honganía a un espacio a una figura con la que se pueda entrar en vinculación y a la que no conviene confrontar demasiado para no fortalecer como decía recién al polo liberal como decía antes un poco en una metáfora quizás excesiva es como la idea del entorno la Honganía hay que rescatarlo de las manos del componente liberal la Honganía de los primeros meses de revolución es la verdadera Honganía con él hay que se puede dialogar porque él tiene un modelo de país como dijimos industrialista nacionalista etcétera pero el componente liberal lo está acercando lo está limitando y por eso para no hacer el juego a ese sector no van a atender imagínense ustedes a tomar la menor cantidad de medidas de fuerza el componente el sector perdón de bandor es en realidad el sector negociador pero esa negociación no implica la ausencia de medidas de fuerza este es el punto que a veces uno desconoce o más bien tiende a minimizar la línea de bandor la línea histórica del sindicalismo se suele sintetizar con una expresión que creo que es correcta creo que es apropiada el famoso golpear para negociar es decir se van a producir medidas de fuerza se va a tender a tomar esa medida de fuerza pero siempre con la posibilidad o con la esperanza de que esa medida de fuerza suponga luego una negociación en mejores condiciones se entiende la diferencia entre entonces participacionistas y negociadores lo que ocurre es que justamente en la medida en que el gobierno de Onganía sea más represor y menos abierto a la negociación de ese sector va a tender a colocar al sector negociador lo va a tender a colocar cada vez más cerca del sector más confrontativo entonces se entiende la idea que justamente va a ser la característica de lo que ocurrirá en el 69 es decir la represión que va a tender a llevar adelante y la cerrazón del gobierno de Onganía frente a la medida en que se adopta en la posición el modelo económico de Kiribba Sena el modelo económico más liberal va a tender justamente a ir alejando a los negociadores de los participacionistas y más bien acercándolos al sector más confrontativo el sector más confrontativo por supuesto es el que mencionábamos antes de las EGT los argentinos entonces tenemos esas tres grandes líneas la de Bandor la de Alonso Coria Tacón etcétera y la de Ongaro Tosco etcétera en ese escenario estamos más o menos para la llegada del del 69 antes ahora vamos a pasar a la coyuntura misma de 69 para que se entienda el cordobazo y el rosariazo o mejor dicho los rosariazos adelanto antes para que no sea tan abstracto todo digo los rosariazos como suele ocurrir con esto son términos vinculados un poco con el periodismo de entrada pero que posteriormente o con los protagonistas mismos que lo van a adoptar y que hoy en día ya se consideran establecidos como 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 nombre formal de los sucesos acontecidos en esos años digo los rosariazos porque en realidad retrospectivamente se va a hablar de dos grandes manifestaciones con ese nombre en realidad esto va a tener que ver sobre todo con el impacto del cordobazo que luego va a dar un poco por simetría su terminología a otros acontecimientos posteriores incluso retrospectivamente para el caso del rosario el primero el primer rosariazo va a tener lugar unos días antes del cordobazo en el contexto del mes de mayo el mes de mayo va a ser un mes particularmente álgido como vamos a ver enseguida vamos a hacer una pequeña cronología no día a día pero durante varios días y que va a tener una primera manifestación con cierto grave masividad en la ciudad de Rosario aquí en Rosario estos movimientos van a estar en sintonía entre sí en términos de que como dije al principio se van a reconocer como parte de una misma lucha con componentes con actores similares equivalentes a pesar de las diferencias que van a tener que ver con las condiciones de la economía y de la política de cada lugar es decir como decía antes en el caso de Córdoba sobre todo las manifestaciones van a estar muy vinculadas con características propias de la economía de la provincia cordobesa una economía particularmente como dije recién transformada en los años que van del 55 al 69 particularmente por el impacto como dije antes de la industria automotriz particularmente por la dinámica que le va a imponer estas transformaciones a la vida social y cultural y política de la sociedad cordobesa como decíamos antes no es casualidad que los programas más de avanzada de la CGT se hayan producido en la provincia de Córdoba en ocasión de eventos o sea de reuniones plenarias de las 62 organizaciones en esa provincia no es casualidad que esto esté vinculado con el papel más moderno si queremos llamarlo así de la industria cordobesa en industria automotriz cordobesa en comparación con otras y no es casualidad nuevamente que en esta ocasión tenga que ver esto con lo que mencionamos antes sobre el componente generacional es decir la presencia en la provincia de Córdoba de una clase obrera llamémosle más joven que en otros lugares joven en términos de edad pero sobre todo en términos de tradición es decir una clase obrera que en muchos casos viene de una primera experiencia industrial producto de esa radicación de industrias y desarrollo de industrias vinculadas con la industria automotriz en ese sentido hay características que están vinculadas con la especificidad de Córdoba a la vez también esto tiene que ver con las contradicciones en la vida política y social cordobesa vinculadas con esta radicación esta modernidad de las industrias automotrices y cierto grado de mayor insularidad con respecto a lo que pasa en otras provincias con insularidad quiero decir que esas industrias modernas que se van a radicar en Córdoba particularmente norteamericanas las Kaiser ICA es la industria industria Kaiser argentina que se radica en el periodo de Frondizi y que luego va a ser en realidad viene de antes Kaiser ya en el segundo planquinquenal está en Argentina luego va a desarrollarse va a ampliar sus instalaciones en la época de Frondizi y luego finalmente va a estar vinculada con la empresa Renault ICA Renault digamos esta industria automotriz cordobesa particularmente ICA pasa algo parecido con Fiat pero Fiat tiene algunas diferencias tiende a un grado de integración vertical como se suele decir o sea de tratar de conectar entre sí las diferentes partes componentes de la producción de automotriz o sea tener talleres propios tener industrias propias tener elaboración propia y tener venta posterior propia no vinculándose con componentes o sectores de la propia economía local lo cual va a tender a generar algún grado de rechazo por algunos componentes de la sociedad cordobesa sobre todo lo que podemos llamar una burguesía anterior o una elite más tradicional esto va a tener efectos también en la en la en la en la en la en la receptividad mayor que podrán tener algunos sectores de la sociedad cordobesa a los reclamos de los obreros de y no los jóvenes no los nuevos digamos claro sí pero en realidad tiene que ir con esto la empresa Ica sobre todo si Fiat es diferente las dos grandes empresas que dinamizan la economía cordobesa en términos automáticos son hay varias pero son prácticamente la Fiat y Ica pero sobre todo Ica tiene una pretensión un poco diríamos así casi misionera en términos de ser la portadora del progreso en una región atrasada cosa que en realidad no es tan raro pasa en muchas empresas de capital norteamericanos que se ven un poco como los portadores de una ideología del progreso que tienen que imponerse frente a los valores más atrasados de una sociedad periférica y en relación con lo que vos decís tiene que ver con que el alcance de este espacio de esta pretensión misionera como decía un poco irónicamente de Ica la va a llevar incluso a establecer academias por ejemplo para formar a sus operarios o sea academias van a ser escuelas escuelas primarias instituciones secundarias para de ahí tener trabajadores adaptados al modelo y al formato digamos así sí también absolutamente planes de vivienda bueno y eso que vos decís es también importante porque esta novedad de la industria automotriz y de la clase obrera cordobesa va a ir de la mano de una cierto grado de homogeneidad en términos por ejemplo urbanísticos en términos de vivienda en términos de sector social en el que van a pertenecer los vecinos de ciertos barrios quiero decir ocurrirá en Córdoba más que en otros lugares de Argentina la existencia de ciertos barrios vinculados por la pertenencia de un sector social diferente no es tan común en la tradición argentina que haya barrios obreros y por todo ustedes saben sociedades como la la Argentina que han hecho un culto del ascenso social y del ascenso vertical lo que van a tender más bien es a borrar diferencias de origen en términos de la presencia de la vinculación por el espacio por sectores que tienen un componente diríamos así de adquisición de valores producto de este ascenso es decir la idea de la clase media como horizonte general de la sociedad y en ese sentido lo que no se fortalece con esto en términos de ubicación en el espacio es la digamos así los lazos horizontales los lazos de camaradería de identidad de clase en términos de los que vienen en el mismo sector no sé si entiende quizás un poco abstracto así dicho digamos algo que es muy común por ejemplo en sociedades más tradicionales por ejemplo en el caso europeo es bastante más común barrios de obreros que no solamente viven juntos bien en el sentido de estar cerca sino que pertenecen se reconocen se identifican con una misma expresión identitaria somos no solamente somos vecinos sino que somos también compañeros de clase somos trabajadores esto no es que no exista en Argentina pero está un poco diluido está diluido en términos de que la idea está más vinculada con desplazamientos individuales o familiares no bueno nacimos acá pero progresamos y por lo tanto nos vamos a otro barrio y ese otro barrio lo que más cerca lo que nos conecta con los vecinos va a tener que ver con bueno la posibilidad de haber experimentado ese ascenso pero que es vivido generalmente como una aventura individual y no tanto como una experiencia colectiva no sé si se entiende en el caso cordobés esto sobre todo en algunos sectores va a estar un poco diluido va a estar más fuerte esta presencia esta diríamos así familiaridad de clase en vinculación con la ubicación geográfica todos todos estos componentes diríamos así de avanzada con la que piensa este tipo de cosas la ICA y en realidad esto es algo general no es solamente de la ICA y no es solamente en Córdoba pero sobre todo en este caso se van a traducir en lazos de solidaridad y de este como se llama de colaboración en términos de las experiencias de lucha que van a tener lugar en el 69 por eso decía si bien va a haber afinidad clara y equivalencias en algún sentido entre las luchas de Córdoba de Rosario luego de año siguiente de Mendoza de Tucumán etcétera también hay especificidades que explican por ejemplo que haya surgido que el punto de pin inicial haya sido en Córdoba y que el impacto mayor haya sido en Córdoba que en otras provincias entonces decía ahora vamos a pasar a una enumeración una secuencia la secuencia va a empezar en Rosario va a empezar aquí que ver con uno de los dos componentes fuertes que como estamos diciendo va a ser el que explique la singularidad de las protestas no tanto el obrero sino de entrada el estudiante el estudiantado y acá también vamos a tener un componente que va a cruzar todo el periodo pero sobre todo se va a hacer manifiesto en estas manifestaciones que va a ser la muerte de estudiantes uno mencioné antes un antecedente relativamente lejano digamos son apenas tres años eso no es mucho tiempo pero en términos de la simultaneidad ya ha quedado atrás es el Santiago Pampillón y bueno el Santiago Pampillón va a ser si quieren de alguna manera el primero de una larga lista de muertos que tienen este lazo común son muertos en manifestaciones de estudiantes contra las políticas contra el gobierno de Anganilla en realidad el gobierno de Anganilla después de los gobiernos de sus sucesores esta sola definición es un poco estrecha porque como dijimos por ejemplo el caso de Pampillón correspondería llamarlo estudiante también correspondería llamarlo obrero lo que ocurre es que la afinidad la vinculación con el movimiento estudiantil tiene que ver con que de esa forma van a aparecer por empezar retratados otra vez la prensa siempre por supuesto el ser estudiante da a la prensa una una legitimidad mayor a los muertos se sabe es el componente de clase y por otro lado va también a expresar una una articulación con un componente que como estamos diciendo es una de las caras visibles de las protestas de los años 60 que es el movimiento estudiantil que como decía viene en simultaneidad en el caso argentino con lo que ocurre en otros países del mundo que también en muchos casos son víctimas de represión el caso más evidente es México en Tratelolco masacre de estudiantes en el año 69 entonces ¿podemos ver las tapas de diarios? si no pasamos por acá pero esta es la numeración un segundo las imágenes y después volvemos para acá un segundo si puedes pasar a la carpeta de imágenes lo dice tapas de diarios y después volvemos a la tapas de diarios si ahí está gracias yo creo que las puedo pasar desde acá a ver ok ah bueno si pasa solo no hay problema si pasa solo dale porque en realidad no me quiero detener ninguno en particular sino que vean ustedes la la digamos así la la cantidad de veces que aparece esto en diferentes diarios de la época esto es 66 estas son las de la muerte de Pambillón estos son diferentes diarios es que es el diario litoral de 66 como ven este componente aparece con mucha visibilidad en la en la prensa y va a ser uno de ahí está el estudiante de Santiago Pambillón que ha fallecido ese es el diario litoral si ese es el diario litoral la dinámica de estas protestas es esta la manifestación el SS de clases los pedidos de reflexión la suspensión en algunos momentos de la vía universitaria en otros momentos la invitación bueno esto obviamente esto no importa está bien esto ya lo mencionamos esto es la respuesta del gobierno a lo que mencionábamos antes que es el plan de lucha de la CGT que terminará como dice ahí el plan de acción de la CGT ¿sí? ven ahí está el plan de acción de la CGT va a ser el que va a ser el que va a producir el efecto del que mencioné antes el retiro de la personería gremial de algunos sindicatos y finalmente el retroceso de la CGT frente a esto esto es el año 67 están puestas en un anclológico por eso salteamos pasamos de 66 a 67 ahora seguimos ¿sí? sí esta es la como decía esta desplaza de las fuerzas militares esto sobre todo es por paros de los ferroviarios a los cuales Onganía quiere quiere evitar digamos paros que quiere evitar ¿sí? sí esto como les decía esta es la etapa de la que mencioné antes de más confrontación de los sindicatos contra Onganía que termina con esa represión a la que mencionaba yo por cumplir el plan de acción quiere decir lo levantaron o sea levantaron esa es la forma de dar por cumplir el plan de acción esto ya es 68 ese gobierno esa CGT que no reconoce esa CGT Paseo Colón o de los argentinos esa es la CGT a la que no se reconoce ¿sí? bien corrientes el primer episodio el primer episodio trágico en realidad insisto el primero había sido el del 66 de Pampillón es la muerte del estudiante Cabral o José Cabral en corrientes esto es creo que es 14 o 15 de mayo vamos a ver la numeración bien con las fechas que lo vamos a poder apreciar ¿sí? no importa estudiante muerto de bala insisto esta es un poco la dinámica de todo el periodo pero sobre todo de estas semanas este sería el comienzo del mes de mayo que va a terminar con el cordobazo como les decía en primera instancia está la la manifestación de la ciudad de Rosario que justamente tiene es a la vez producto de la muerte de estudiante correntino pero a la vez va a experimentar muertes de estudiantes aquí también ¿sí? ahora van a aparecer ¿sí? sí la de Rosario estás diciendo sí en realidad la dinámica es siempre la misma es una manifestación que en algunos casos por ejemplo Rosario por ejemplo en Córdoba cuentan con el apoyo de la CGT o con el apoyo de un sector sindical en otros casos no y que es enfrentada por las fuerzas policiales con en algunos casos muertes de manifestantes no no leí conozco no leí ese texto pero sí seguramente resistencia resistencia bien tú sabes en frente de corrientes esto es simplemente una cosa también importante que tiene esto es el carácter extendido geográficamente que van a tener estas protestas esto tiene que ver insisto con este autorreconocimiento del estudiante o del joven de los jóvenes como un actor con intereses comunes y que tiende a tener una visibilidad mayor a medida en que la represión genera una mayor participación una mayor acción va a aparecer también en Buenos Aires estas protestas y también esta represión aunque sin fallecidos en este periodo es interesante en esta hoja como se ve a la vez el paro de protesta en Córdoba con la situación en corrientes están vinculadas ambos ahora vamos a ver la numeración porque como les decía en términos de la vinculación que van a tener ambos componentes en Córdoba la protesta por la muerte del estudiante correntino va a implicar un paro de actividades de los trabajadores con esto que quiero mostrar todavía no estamos en presencia del cordobazo en sí pero ya tenemos evidencia de esta conexión entre estos dos componentes que son los que le dan la dinámica propia al cordobazo obreros y estudiantes no son los únicos pero ya un poco exactamente ese es el detonante del primer rosariazo blanco y bello exactamente exactamente estudiantes secundarios blanco sí no es registrado claro por eso es interesante como en los así es así es y lo que hay en general en esta dinámica es una espiral ascendente podemos llamarla así la protesta por fallecimientos genera más represiones con más fallecimientos y eso supone una protesta mayor esto por supuesto que no tiene una dinámica que necesariamente lleve a eso pero en la práctica fue lo que terminó produciendo el episodio terminó terminó en las manifestaciones de fin de mayo el cordobazo en sí dale después son varios no lo sé eso es en Rosario y buen enfrentamiento ya estamos hablando de esto es el 16 de mayo creo ahora van a aparecer las las fechas bien en las semanas anteriores a cordobazo cada uno de estos episodios como les decía tiene un eco una respuesta en en la en una nueva medida de protesta en el caso de y como decíamos sobre todo en Rosario y en Córdoba con una articulación bastante fuerte entre sectores sindicales y sectores estudiantiles está el caso de Ramos Bello que mencionamos recién 18 en algunos casos las muertes son anunciadas bastante después en el caso de Santiago Papillón la muerte se hace pública varios días después de que había ocurrido eso en general sobre todo es para evitar las manifestaciones abajo creo que está ahí he traído también en Clarín para que vean el espacio que se le da mayor o menor en cada uno de los medios y bueno sí sí y en otros ni siquiera la puse pero aparecía en esa columna a la izquierda dentro de los sucesos decía Córdoba incidentes pero no va a ser así el cordobazo por supuesto eso lo van a ver luego eso es en Buenos Aires en marcha del silencio en marcha del silencio como reclamo posterior a la muerte a los sucesos de Rosario se convoca por los estudiantes universitarios en Córdoba en Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas y es reprimida sin fallecimientos pero digamos eso como saben es más cuestión de azar que otra cosa interesante para mí era mostrarles cómo la situación universitaria pasa a ser un tema recurrente y casi que no necesita ni siquiera demasiada aclaración por parte del medio es un tema y con más presencia incluso que protestas sindicales sobre todo por lo como decía antes por el componente de legitimidad mayor que tiene por la cuestión de clase así que los trabajadores reclamen es como bueno lo que lo esperaba pero que el estudiantado reclame y que tenga a su vez esta represión y que tenga muertas genera un impacto mucho mayor y eso en muchos lugares implica también un reconocimiento social más fuerte a esas protestas por ejemplo como decía antes de componentes de la iglesia que van a atender por ejemplo para que tengan una idea en la ocasión de los entierros o velorios o que son procesiones van a estar legitimadas estas situaciones por parte de las autoridades religiosas así es el paro estudiantil va a ser justamente ahora va a aparecer cuando haga la secuencia uno de los primeros de los casi antecedentes inmediatos de Córdoba para estudiantil en Rosario va a ser creo que el 18 19 de mayo y 10 días después de Córdoba a otro estudiante de Córdoba esto es Bello esto es Capital ahí sí ya con más presencia también hubo choques en La Plata Tucumán Salta y Córdoba esos choques se refieren fundamentalmente al componente estudiantil pero como les digo con en algunos lugares presencia de sectores de sindicalismo Tucumán va a estar también vinculado con esto ese control del de Rosario es el cierre de este primer primera fase del Rosario esta primera etapa que luego vamos a ver se va a reproducir en el caso del segundo Rosario que ya es de septiembre ya es una ocasión de los festejos por la revolución libertadora 16, 17, 18 de septiembre y que van a tener también la entrada del ejército a la ciudad bien acá podemos parar y pasamos de vuelta a la secuencia después vamos a volver a ver esto porque si no se va a hacer muy largo ya más o menos se entiende un poco la idea ahora vamos a la secuencia de los hechos y luego al cordobazo en sí vamos a ir un poco más en detalle ahí porque me parece interesante que vean concretamente cuáles son las acciones que ocurren en ese momento esta es la secuencia de episodios a los que nos referíamos antes la eliminación del sábado de inglés muchas veces aparece como uno de los detonantes en realidad no quise ser demasiado extensa esta lista pero hay varias varios hechos hay que tener en cuenta en términos más de política económica esto tiene que ver con cierto diríamos estancamiento de la industria automotriz cordobesa sobre todo en términos relativos la dinámica a la que referíamos antes que la había llevado la había posicionado en un lugar preponderante hasta medio de los 60 en términos de su participación en el sector la industria automotriz es en Córdoba la más importante perdón la industria automotriz cordobesa la más importante del país hasta la segunda mitad del 60 empieza a deteriorarse empieza a tener algunos límites de crecimiento algunas empresas se van a erradicar norteamericanas en la provincia de Buenos Aires Ford por ejemplo y van a empezar a competir con éxito con la cordobesa algunos van a ser como Fiat que va a tener una estrategia doble Fiat va a tener talleres y producción en Córdoba pero también va a tener plantas de ensamblaje en la provincia de Buenos Aires con lo cual su desarrollo va a estar más vinculado con Buenos Aires que con Córdoba todo esto va a implicar que las empresas automotrices de Córdoba empiecen a exigirle al gobierno nacional ciertas ventajas y ciertas condiciones para poder mantener su competitividad acá esto también tiene que ver con una política de exenciones impositivas que tenían antes las quitas quitas zonales se llamaban que les permitían a las empresas cordobesas producirle sacarles algunos un porcentaje de sueldo a los trabajadores cosa que los trabajadores objetaron y consiguieron que el gobierno esto es parte de la política de Tira y Afloje que el gobierno eliminara a lo cual los sectores empresariales dijeron bueno a cambio tenemos que evitar tenemos que eliminar el sábado inglés se conocen el sábado inglés es esta política de medio turno laboral el sábado obligatorio y el resto de descanso pero por supuesto con la paga completa la eliminación del sábado inglés suponía que debían trabajar el día completo para poder cobrar esto por supuesto genera resistencia de los trabajadores que son las que de alguna manera van a explicar la presencia y la importancia que van a tener los reclamos de un sector de los trabajadores sobre todo los ESMATA que es el sindicato metalmecánico de empresas vinculadas con las actividades automotrices en Córdoba de esos reclamos en las manifestaciones y en la en la repercusión que tendrá el Córdoba la bueno la asamblea ESMATA que justamente se va a a intentar celebrar en la ciudad de Córdoba para hacer un plan de lucha frente a esa medida es reprimida por el por las fuerzas policiales pero acá también hay un anticipo interesante de lo que sea luego la represión policial es repelida por parte de los trabajadores digamos ya anticipándonos un poco a lo que va a ser el resto de la charla la si por un lado la especificidad de Córdoba como decía antes es y en ese sentido también de Rosariazo es la articulación entre trabajadores y estudiantes en un mismo tipo de acción común en contra de las fuerzas gubernamentales otro rasgo central y que va a ser quizás el más importante a efectos o uno de los más importantes por lo menos en términos posteriores va a ser la capacidad que han mostrado ambos sectores para digamos así enfrentar exitosamente la represión y transformarlo un poco en invertir un poco las cargas o sea digamos la imagen en términos simbólicos de la policía retrocediendo frente al avance de los manifestantes los dos son dos digamos así componentes poderosos de este tipo de reclamos de protestas la unión de sectores anteriormente no articulados y la capacidad de repeler incluso de poner a la defensiva a las fuerzas gubernamentales represivas insisto tengan en cuenta esto en contexto de un gobierno que ha venido a eliminar la política y el conflicto de la vida argentina no es común en general en la historia argentina en la mayoría de las historias de que las fuerzas represivas terminen siendo enfrentadas con éxito por parte de los que protestan y eso va a ser justamente una de las marcas del cordobazo ese éxito aunque sea coyuntural sobre todo va a ser importante lo veremos al final porque va a dar justamente lugar a la posibilidad de pensar una estrategia común de lucha que no sea simplemente episodica como un episodio aislado de protesta sino de transformación profunda de la vida política y social argentina el 16 como dice acá se quema se incendia un ómnibus policial de los que habían venido a intentar impedir la asamblea desmata el día 16 que es el mismo día en el que muere en corrientes el estudiante Cabral se produce una huelga de la UOM Córdoba acá hay que tener en cuenta que la UOM Córdoba no está afiliada directamente no está vinculada directamente con la línea bandorista es más vinculada con la autoridad de Perón de todas maneras como van a ver estas diferencias entre 62 organizaciones de Perón o de leales a Perón o las diferencias internas se van a empezar a borronear en esta etapa acá lo que vamos a tener acá es fundamentalmente una como dije antes unión en la acción de estos diferentes sectores en frente al gobierno de Anganilla esa huelga es una de las que mencionaba aparecía recién en la etapa de diarios como la huelga que se había decretado para la ciudad una huelga que tiene su epicentro en la UOM pero que en general van a atender a acatar otros gremios va a provocar una parálisis muy fuerte en la ciudad de Córdoba y que va a anticipar como digo lo que va a ser el cordobazo propiamente dicho el 18 como decíamos antes se producen los acontecimientos de la ciudad de Rosario el asesinato de Ramón Bello esa marcha del silencio que aparecía antes ahí que también va a enfrentar la represión y que donde va también tener un papel importante la iglesia es la que aparece acá el paro estudiantil el que apareció recién lo tiene el día 21 noten sobre todo la contiguidad y cercanía las fechas que va marcando como decía antes esa especie de espiral ascendente que termina desemboca en el día 29 para el día 22 las CGT las CGT son las CGT nacionales o sea la CGT Azopardo o sea la CGT de Bandor y la CGT Paseo Colón o la CGT de los argentinos ambas CGT acuerdan un paro nacional producto de los acontecimientos de Corrientes Rosario y ahora ya Córdoba este paro nacional va a ser para el día 30 pero los acontecimientos en Córdoba van a anticiparse para el día 29 lo que me interesa que vean acá entonces es que ya estamos viendo los los primeros pasos de esta unificación en la lucha de la que nos referimos antes ya tenemos acá una decisión conjunta de dos sectores en contra del gobierno recuerden que estamos hablando de un componente de un sector hegemonizado por la línea negociadora la CGT oficial la CGT bandorista y la CGT de los argentinos a la línea más confrontativa sin embargo ante esas circunstancias las dos acuerdan una estrategia común el día 23 empiezan primeras manifestaciones de estudiantes en Córdoba el barrio Clínicas que vamos a ver va a ser un poco el epicentro de la protesta en la ciudad de Córdoba es un barrio vinculado con el sector obrero mencionábamos antes el barrio Alverdi también se llama se crea la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba que va a tener también participación en los episodios de Córdobazo y para el 26 las dos CGT de Córdoba otra vez las dos CGT pero acá son las regionales cordobesas también se unen en la lucha y asumen aceptan tomar una medida conjunta de paro general de 37 horas esto es empezando el día 29 y terminando a fin del día 30 eso en realidad es lo que va a ser llamado es lo que va a terminar teniendo el nombre de Córdobazo ese paro y esa manifestación de trabajadores y estudiantes en contra del gobierno las asambleas de estudiantes que básicamente lo que van a hacer es tomar la decisión de qué forma de acción común tomaran con los sindicatos en huelga y ya con esto llegamos a la cronología día por día vamos a detenernos un poco para ver algunos de los rasgos de la de la protesta me voy a concentrar en el caso de Córdoba porque es donde más detallado está y donde más se puede ver lo que también ocurrirá en Rosario pero en forma más limitada que es la virtual toma de la ciudad por parte de los manifestantes la capacidad de repeler como decía recién la acción represiva gubernamental aunque sea brevemente esto en ese sentido va a ser importante porque va a dar lugar a lo que puede hallarse una gimnasia revolucionaria una gimnasia de manifestantes la gimnasia de protesta que va a suponer un salto cualitativo por lo menos para los protagonistas en términos de su capacidad de acción la idea es ya estamos en condiciones ahora de plantearnos un objetivo o una forma de lucha de más largo alcance de más largo aliento que la simplemente defensiva que la que se está produciendo acá esto va a ser algo que se va a ir ganando con la experiencia no es algo que esté previsto ni planificado sino que la propia experiencia de los resultados obtenidos en estas manifestaciones van a dar lugar a esta reflexión y va a ser interesante si tenemos tiempo lo decimos luego comparar con las acciones que tendrán lugar en la propia ciudad de Córdoba dos años después en el nuevo episodio ciclo de protestas de la ciudad de Córdoba también llamados Viborazo esos dos años después en el 71 veamos un poco la secuencia no vamos a tener fecha hora por hora pero es simplemente para ver algunos elementos comunes tenemos unas primeras horas de la mañana en la cual se va a dar por un lado congregación de estudiantes que van a ir a diferentes puertas eso va a ser justamente producto de las decisiones de asambleas que no van a ser todos comunes algunos van a plantear reuniones en lugares diferentes otros van a plantear simplemente la emisión de comunicados tengan en cuenta que acá estamos trabajando al estudiantado como fuerza homogénea pero en realidad también hay diferencias en términos de orientación política también hay diferencias en términos de estrategias algunos van a tender a tener una posición más digamos así de más discursiva que de presencia física sobre todo va a tener que ver con su relación que se tenga con ciertas líneas ideológicas algunos van a estar más vinculados con la tradición más combativa otros van a ser más pacifistas acá también el peso de la iglesia va a ser importante en algunos estudiantes tengan en cuenta además aunque no estamos acá entrando en eso porque sería muy largo la tradición reformista de la ciudad de Córdoba en el movimiento estudiante reformista reformista acá habla de reforma del 18 esto le va a dar un peso y una identidad y una tradición muy fuerte al estudiantado cordobés y de experiencia en la participación hemos dicho de tradición de participación en lucha entonces digo tenemos unos primeros episodios perdón unos primeros momentos de asambleas estudiantiles en diferentes lugares y en diferentes reuniones estudiantiles en diferentes lugares de la ciudad que son seguidos a lo que podría llamarse el comienzo mismo de la protesta cuando los trabajadores abandonan sus lugares de trabajo recuerden que el paro empezaba a las 11 horas por un paro de 37 horas y se empiezan a concentrar en diferentes puntos estratégicos de la ciudad acá no he podido conseguir un mapa más o menos digno para que se pueda ver los que conseguí son bastante confusos y no se iban a poder entender tengan en cuenta acá una cuestión geográfica es que la protesta va a estar bastante extendida en términos espaciales en términos de la geografía de la ciudad y van a abarcar un radio bastante grande que justamente va a ser uno de los puntos como decía antes más relevantes del episodio es decir la capacidad de estos manifestantes de poder controlar una zona territorial o un espacio territorial bastante extendido por un buen lapso de tiempo es un lapso de tiempo breve en definitiva va a ser luego recuperado por las fuerzas gubernamentales pero no deja de ser llamativo esto y a la vez la necesidad de las fuerzas represivas de incrementar cada vez más el alcance de su represión justamente entonces también otra cosa importante es la presencia de diferentes líneas de trabajadores vinculados con sus ascripciones sindicales pero también a la vez políticas en términos de los diferentes gremios y diferente vinculación con las CGT entonces tenemos las líneas que vienen las columnas que vienen de trabajadores de la UOM las columnas vinculadas con los trabajadores de luz y fuerza acá tenemos la figura de TOSCO del que hablamos antes y recuerden la importancia que tiene este tipo de trabajo este tipo de empresa en la economía cordobesa por la industria eléctrica que recibimos antes también tendremos después veremos a los trabajadores del estado una cosa que no he mencionado dentro de los trabajadores del estado hay trabajadores industriales eso quizás hoy en día nos cueste aceptarlo porque justamente uno de los rasgos de la Argentina de las últimas décadas es que los trabajadores del estado no están vinculados con el trabajo industrial pero para el período sobre todo en Córdoba hay todavía industrias vinculadas industrias estatales y los trabajadores estatales no son solamente los trabajadores administrativos sino que también son en algunos casos trabajadores estatales digo todavía porque algunos de ellos son los que van a ser luego justamente absorbidos por la ICA que va a absorber algunos talleres industriales que eran del estado ya de la época de Perón también interesante los manifestantes van a las manifestaciones con armas no necesariamente armas de fuego aunque vamos a ver que también van a aparecer armas de fuego sino con armas como para enfrentar la represión y esto también es importante porque como decía está en vinculación con esta idea de una gimnasia de la lucha y de la protesta que supone también la capacidad de autodefensa los clavos Miguelitos y los bulones que son llevados o las piedras que son llevados para enfrentar la represión policial y para como decía recién controlar lograr controlar lograr mantenerse un tiempo en un determinado espacio los bulones sobre todo van a ser utilizados fuertemente contra las cargas de caballería se arrojaban para que los caballos exactamente para que el caballo para que los cascos de los caballos no puedan sostenerse en el pavimento entonces lo interesante de esto insisto es que estamos hablando acá de un grado para que se entienda el indicador para mí importante de esto es el grado de organización que supone esto no es una protesta que en el momento de enfrentar a la policía debe buscar como ocurre tantas veces bueno piedras o romper adoquines para enfrentar sino que ya va preparada esto porque viene a cuento de esto de otra vez acá hay una gimnasia anterior de la cual el cordobazo se hace un poco expresión la gimnasia de la resistencia peronista la de las manifestaciones anteriores la represión que han enfrentado la policía estudiantes y obreros que hemos visto esto ya supone digamos una capacidad de autodefensa de autoorganización importante irrelevante esto va a ser una de las cosas que más va a sorprender y que más va a asustar a las fuerzas de gobierno y se van a enfrentar con un actor con una capacidad de defensa y de hasta de ataque mayor al que suponían y esto también va a tener como resultado las diferencias o las dificultades de las fuerzas gubernamentales para enfrentarlos con éxito y las posteriores modificaciones de estas condiciones para que no les pueda ocurrir es interesante si se compara como decía 69 con 71 dos manifestaciones similares en la ciudad de Córdoba desde arriba es más fuerte digamos la carga del caballo solo eso sin necesidad de armamento ya eso lo podés ver lo que no suponían es que fueran a agarrarlos los bastones suponían que la carga de caballería lo que ocurre es que la la expectativa era que el caballo solo por su impacto y el grado de desorganización de la protesta iba a generar la estampida de los propios manifestantes como ocurre en tantas cargas de caballería en situaciones de represión mucho más digamos cotidianas como son exacto a eso voy las canchas de fútbol las canchas de fútbol en la cancha de fútbol es común la carga de caballería contra ahí con que cuentan con que lo que hay enfrente no es un bloque organizado y preparado para enfrentar esto sino un conjunto disperso de individuos que se juntan para el partido no solo mirando en muchos casos desde las puertas desde balcones se tiraban cosas sí creo que ahora va a figurar en la enumeración pero si no figura está lo que vos decís es correcto otro de los rasgos por eso mencionaba antes el tema de lo barrial o de lo regional es muy importante en ese sentido que la protesta va a ser una protesta cuyo factor en definitiva va a ser más bien la propia ciudad o sea uno podría decir un poco extremando los términos que es la ciudad de Córdoba la que se manifiesta o de la ciudad Rosal estoy acá porque esto es Córdoba pero sí efectivamente digamos es una exageración en el sentido de que efectivamente la ciudad está compuesta por muchos sectores y seguramente muchos sectores no compartían sus intereses o sus ideas con los protestantes pero se cuidan mucho en esos casos de manifestarlo públicamente por el peso que tenía simbólica y políticamente la protesta esos sectores en general no participan no hacen oír su voz sino que queda hegemonizado por los que efectivamente cuentan con esos vínculos y que les permiten representarse como a la totalidad eso exactamente es un rasgo que en Córdoba y en Rosario y en otras protestas posteriores en el resto del país va a ser muy visible el grado de diríamos así empatía que logran generar los que protestan con los que no protestan o mejor dicho los que protestan físicamente con los que no protestan físicamente o sea lo hacen desde sus casas eso efectivamente es una característica novedosa y creo que para entenderla hay que tener en cuenta algunos de los componentes que veníamos haciendo acá por ejemplo la progresiva pérdida de legitimidad que va a tener el gobierno de Honganía producto de este tipo de situaciones como las muertes de estudiantes no es lo único por supuesto no es que antes de eso gozaba una legitimidad absoluta y luego la pierda del todo pero efectivamente la muerte de estudiantes tiene un peso simbólico muy fuerte por eso me parece importante que lo vieran en los diarios y no diarios precisamente opositores al gobierno no he traído pero si ustedes ven por ejemplo el litoral de los años 66 y 67 tiene en general una tónica bastante favorable al gobierno de Honganía incluso durante la etapa las primeras protestas van a aparecer columnas editoriales diciendo la violencia no es el camino y cosas por el estilo pero sin embargo como ven no pueden dejar de aparecer por lo impactante que es la sucesión de la dinámica de protesta represión y muerte en ese sentido esto es una de las cosas que puede quizás explicar mejor el hecho de que la protesta goce de una simpatía activa o pasiva de gran parte de los vecinos y esa es una de las cosas que va a explicar el éxito del cordobazo el éxito llamémosle simbólico digo simbólico porque adelanto lo que viene al final pero digamos no va a renunciar enganía después de cordobazo no va a modificar profundamente su política económica aunque va a haber algunos cambios de elenco pero sin embargo va a implicar un corte importante y de hecho va a implicar retrospectivamente como decía antes el inicio de una etapa de protestas con una virulencia y un contenido y una digamos así confianza en sus posibilidades mucho mayor que la que había antes en ese sentido creo que el principal componente el principal elemento en el cual podemos detenernos para entender la significación de cordobazo es desde el punto de vista de la subjetividad la subjetividad de los que participan no digo subjetivo en el sentido de inexistente sino en el sentido de que tiene más que ver con la forma en que se empiezan a ver a sí mismos estos actores que con los contenidos concretos que han logrado por la protesta entre otras cosas porque son protestas con contenidos muy diferentes digamos algunas tienen que ver con reivindicaciones gremiales por ejemplo el sábado inglés otras tienen que ver con protesta por la muerte de estudiantes evidentemente no hay un contenido puntual como podemos decir una reivindicación de tipo gremial que se satisface o no se satisface sino que es multiforme sin embargo como digo desde el punto de vista de los de la adquisición de una confianza mayor en las capacidades propias ahí uno puede encontrar un evidente resultado tangible en términos de eso no, para nada yo pienso lo mismo es el principio en fin lo que ocurre es que el problema que tiene esto yo te acuerdo es que uno lo sabe después quiero decir nosotros sabemos que fue eso porque un año después se va a producir el nuevo ciclo de protestas en realidad el ciclo de protestas va a continuar todo el tiempo pero en particular el año siguiente y sobre todo el episodio que bueno adelanto porque no está directamente vinculado con esto pero indirectamente sí el episodio de la aparición de montoneros y ejércitos revolucionarios en el pueblo y el secuestro y muerte de Aramburo digamos el episodio final del gobierno de Anganía es ese no el cordobazo de 69 sino el secuestro y muerte de Aramburo de manos montoneros en el año 70 ahora no son episodios absolutamente desligados porque probablemente otra vez es imposible hacer acá ejercicio contrafáctico pero sería difícil pensar a la aparición de montoneros y el ERP sin pensar previamente en las protestas de Rosario y Cordobazo no lo menciono acá entre otras cosas porque no quiero digamos la cercanía existe pero esa es la cercanía posterior y que en realidad bueno hago un paréntesis el el componente lucha armada el componente digamos guerrilla no tiene una participación directa en el cordobazo no tiene participación ni siquiera en términos de de presencia aunque sea discursiva digo no hay organizaciones guerrilleras que participen no 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 voy a lo que vos decís quiero decir en realidad fue un adelanto de lo que iba a decir ahora digo pero lo que sí hay es experiencias previas existentes en la Argentina no en el cordobazo pero sí anteriores y eso es importante porque de alguna manera también explica un poco el impacto que va a generar esto en el gobierno o sea la idea es estamos en presencia de una sociedad argentina con una capacidad de organización y de represión y de límite poner límites a las iniciativas gubernamentales que se manifiestan en formas diversas ya sea en la aparición de especialistas guerrilleros ¿sí? ¿eh? claro Tacorralo tenemos Tucumán tenemos Uturuncos tenemos Masetti Salta tenemos no he mencionado hasta ahora en el año 67 la muerte de Che Guevara digamos tenemos una serie de episodios previos que enmarcan el contexto del cordobazo ahora enmarcan en un sentido genérico pero no no tienen una participación directa no hay acá como si ocurrirá por ejemplo en el 71 otra vez adelanto en el marzo del 71 no del todo en términos de participación activa pero si en términos de banderas y pintadas el ERP va a tener una figuración va de alguna manera a intentar participar en términos de organización propia bueno estamos acá somos parte de este episodio no es lo que ocurre en el 69 todavía no existe el ERP como tal todavía no existe Monteneros como tal eso es otra cosa eso sí eso es cierto eso sí y lo van a recono exacto y por ejemplo un episodio muy ligado en términos cronológicos al cordobazo porque es poco un mes y algo después es la muerte del asesinato de Bandor y en el asesinato de Bandor participan sectores que luego van a formar parte en julio del 69 apenas es un mes un mes sí acá hay otra cosa a tener en cuenta y bueno eso está en las tapas de diarios pero ya no vamos a hacer muy largo si vamos tapa por tapa en la visita a Roquefener porque un elemento importante en el cordobazo mejor dicho en las protestas del movimiento obrero de estos años además del componente que mencionábamos antes más de izquierda o menos de izquierda o más peronista ese componente nacional antiemperialista ahí está gracias antiemperialista y por eso ahora van a ver que uno de los focos de la protesta en Córdoba van a ser industrias extranjeras por ejemplo la Xerox se va a incendiar la planta esto tiene que ver y en el discurso de las de las de las de las de las argentinas sobre todo va a ser muy fuerte ese componente antiimperialista en términos de indicador de extranjerización de la economía por parte del gobierno de Honganía o sea el gobierno de Honganía va a ser denunciado por explotación de los trabajadores pero además o quizás principalmente de acuerdo a quien lo diga por entreguista por entregar a Argentina a el capital extranjero y en ese sentido otra vez vuelvo al anterior el caso de Córdoba en particular con la presencia de las industrias automotrices extranjeras Fiat Ica Renault tiene particular este componente el componente nacionalista el componente antiimperialista tiene una fuerza importante entonces en este sentido la visita de Rockefeller en el 69 va a ocasionar una serie de protestas se van a incendiar supermercados la cadena Minimax cadena de supermercados de origen norteamericano las primeras cadenas de supermercados en llegar a Argentina y en ese contexto se va a producir el ataque en forma comando y la muerte de Bandor así es no, es que es eso eso es la idea o sea quiero decir que además del componente más que en realidad creo que no está tan fuerte como este clasista en realidad el componente no es tan clasista en el discurso de secretos argentinos como ciertos sindicatos sino más sobre todo el componente antiimperialista quizás un eje de diferencia más fuerte con la CGT de Bandor es ese peso la CGT de Bandor no va puede como dijimos formar parte de protestas de hecho forma parte de cordobazo van a participar algunos de esos y como vimos decreta el paro pero su discurso no va a atender tanto al contenido antiimperialista nacional de expulsión de Argentina del capital extranjero en parte también porque son muchos de sus trabajadores están vinculados con esas actividades entonces ahí hay un punto interesante el campo de la CGT de los argentinos sí pero también hay que tener en cuenta de donde provienen sobre todo sus principales bases la CGT de los argentinos no está tan vinculada en términos orgánicos con el trabajo en industrias extranjeras luz y fuerza estatal gráficos mientras que la CGT de Bandor la UOM y la ESMATA están vinculados con ese tipo de empresas lo cual les da un grado menor si quieren de cintura como para poder enfrentar esto de todas maneras no siempre es tan directa relación pero digo simplemente que hay que tener en cuenta eso perdón había cortado esto acá seguimos viendo un poco esta capacidad de organización y de enfrentar la represión me parece un punto importante acá empiezan los primeros enfrentamientos a partir de las primeras reuniones y congregaciones de trabajadores en las zonas del centro de la ciudad empieza a despoblarse la ciudad los interesantes no sé si aparece ahí después va a aparecer más adelante los transportes la UTA no había de que estaba el paro lo decreta en ese momento poco tarde porque muchos de sus claro no exacto y van muchos tranvías van a ser incendiados como parte de la protesta el incendio de tranvías el incendio de colectivos el incendio de autos tienen que tener en cuenta no tanto no solo también depende mucho de los casos no solo como una medida destructiva sino sobre todo también como una medida estratégica se hace para cortar la ruta para evitar la represión o sea para evitar o para obstaculizar el camino de las fuerzas represivas se incendian autos a la misma manera que se levantan barricadas que es otro de los rasgos característicos de la protesta en la ciudad de Córdoba también lo ocurre en Rosario la organización de los que protestan para obstaculizar definitiva o parcialmente el camino de las fuerzas de seguridad eso otra vez es un episodio es un elemento importante para tener en cuenta en términos de esta como decía antes gimnasia esta dinámica y sobre todo el grado de organización que supone esto no cualquiera toma esta decisión la lleva a cabo mantiene más o menos coordinada a la multiplicidad de participantes de una protesta otro punto importante que creo que aparece acá aparece abajo ah perdón Citrac y Citram esto no me detengo mucho porque en realidad va a tener una importancia muy fuerte pero posterior al cordobazo por ejemplo en el 71 va a ser fuerte esto Citrac y Citram son dos empresas son dos sindicatos de empresas que están vinculados con la FIAT la FIAT en la ciudad de Córdoba tiene diferentes talleres de establecimiento Concord que es Concord Matterfer que son los que producen los materiales ferroviarios eso es Matterfer quiere decir eso grandes motores diésel que hacen justamente esos grandes motores la cuestión es que los cuatro establecimientos van a tener sindicatos por empresa cosa que en realidad es una termina resultando a la inversa pero es una una estrategia que han tomado para debilitar al sindicalismo sobre todo al sindicalismo clásico peronista son trabajadores que estarían enrolados normalmente en ESMATA ese es el sindicato Madre ¿se acuerdan que la última vez hablamos sobre lo que llamamos sindicato por rama de actividad pero justamente su rama de actividad sería la metalmecánica sin embargo en la época de Ilia esto en parte en forma de viene de antes pero sobre todo en la época de Ilia se le va a la presionería jurídica a sindicatos que están vinculados con los trabajadores de cada empresa y no por la rama la idea siempre es debilitar al trabajador sin embargo esto lo que va a generar posteriormente no tanto en esta etapa es la presencia en estos sindicatos de una fuerza no vinculada con la tradición peronista diríamos así clásica más reformista sino un sindicalismo mucho más clasista un sindicalismo mucho más vinculado con la tradición más afina a las posiciones de izquierda marxista pero esto va a ser posterior en esta etapa en la etapa del 69 todavía citrac y citram tienen delegados o sea tienen estructura sindical más bien negociadora y afina al gobierno y por eso no va a decretar el paro sin embargo sus trabajadores si van a participar y eso también es interesante porque muestra este desborde que van a tener en algunas organizaciones los trabajadores con respecto a sus dirigencias esto no ocurrirá en todos lados de hecho quizás este tipo de cosas son las que explican por qué otros sindicatos si van a participar orgánicamente de la lucha un poco para evitar que les pase esto por ejemplo la CGT bandurista esto es una dinámica que se suele producir sobre todo en términos de la capacidad de olfato que pueda tener un dirigente de ver qué es lo que está reclamando su sector ¿no? ¿conocen ustedes el viejo dicho de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? bueno generalmente los dirigentes prefieren mantener su cabeza por lo tanto eso insisto eso puede explicar en algunos casos por qué la protesta puede estar puede tener participación de sindicatos que en otras ocasiones tendría más a la negociación ¿sí? lo que me interesa que está abajo es ah no no está acá después creo acá la estos son los episodios de enfrentamiento que se van a producir alrededor del mediodía son enfrentamientos con las fuerzas policiales en primera instancia enfrentamientos que en los que en general tienden a a ganar es una palabra un poco vaga ganar porque en realidad lo que hacen es lograr resistir y contraatacar los manifestantes las fuerzas policiales en general son repelidas directamente o indirectamente cuando digo indirectamente quiero decir que en muchos casos las fuerzas policiales logran avanzar un tiempo pero esa esa conquista del territorio enseguida es continuado con una recuperación por parte de los propios manifestantes en otras palabras las fuerzas policiales no logran mantener el espacio que logran provisoriamente ganar hay una especie de acción de repliegue estratégico por parte de los protestantes dejar avanzar las fuerzas policiales que por su propia propio número escaso no pueden nunca permanecer en un lugar porque tienen que ir a enfrentar a reprimir a otro lugar y en ese sentido apenas se van son inmediatamente las posiciones son inmediatamente recuperadas pero asociado a eso lo que me interesa ver lo que aparece abajo es que en la protesta en estas situaciones tiende a controlarse con bastante éxito la posibilidad de saqueos y esto también es importante porque marca un grado de otra vez organización por parte de ciertas autoridades tengan en cuenta que acá estamos hablando de un conjunto de manifestantes que no están vinculados entre sí en términos de pertenencia a una institución a una organización sino que hay una multiplicidad de actores incluyendo por supuesto creo que lo pasé un poco rápido actores no enrolados directamente en ninguna de estas fuerzas es decir no es solamente sindicalistas ni estudiantes por empezar estudiantes ya supone también un grado de autonomía bastante grande entre sus propios participantes no se les va a quitar identidad de estudiante a alguien porque cometa algo que el resto de estudiantes no acepten no es una estructura vertical como si puede hacerlo en ese sentido un sindicalismo un sindicato pero además de estudiantes y sindicalistas hay cuentapropistas hay empleados hay vecinos en todos esos casos con cierto grado de éxito los manifestantes logran controlar la posibilidad de que haya algún tipo de conducta destinada al beneficio propio eso no quiere decir que no haya rotura al contrario hay una serie de destrucciones de comercios pero en general el objeto de esto es construir a partir de esos una barricada incendiarlos para evitar el avance de las fuerzas represivas no hay aunque vamos a ver que luego aparecen algunos prácticamente sobre todo en esta primera jornada episodios de saqueo de rapiña podemos decir los saqueos de pillaje mejor esto insisto es un punto interesante destacado sobre todo por muchos periodistas como una muestra como decía antes de organización y de de cierto grado de capacidad de imposición de normas por parte de los dirigentes de la protesta no es un ente menor creo que allá aparecen no no aparecen los primeros muertos el primer muerto o los primeros conocidos reconocidos es Máximo Mena que son los episodios donde el enfrentamiento pasa a ser con armas de fuego en realidad esto ocurre en diferentes momentos acá estamos presentando una secuencia que en realidad es mucho más desordenada en los hechos de lo que podemos presentar acá imagínense que estamos haciendo bastante esquemático lo que es una circunstancia un conjunto de circunstancias muy extendidos geográfica y cronológicamente y además sus propios actores Máximo Mena y puse a propósito el hecho de que es un obrero de origen radical eso también muestra un poco la como decía por empezar la vitalidad y la importancia del radicalismo en la ciudad de Córdoba en la provincia de Córdoba en general y además como es la la variedad de los actores de la protesta la protesta de Córdoba no es una protesta peronista ni tampoco deja de ser peronista o sea es una protesta en la cual tiene una presencia importante trabajadores de origen peronista junto con otros es una protesta como decía en términos esquemáticos de la ciudad de Córdoba todo hegemonizada esa ciudad esa representación por estos dos componentes trabajadores y estudiantes ahí ya tenemos hacia el mediodía de ese día 29 el juez de 29 el control más o menos estable de un área como ven más o menos importante de esas 150 manzanas de la ciudad de Córdoba ese control se va a mantener hasta el día siguiente con insisto no es un control estable que impida la presencia policial pero lo que impide es que esa presencia policial se logre mantener en ese lugar y eso va a ser interesante va a ser un espacio un poco bueno hay poco acá estudiado hay poco es simplemente algunas lecturas posteriores a partir de relatos pero eso es un lugar interesante donde empiezan a haber asambleas donde hay oradores donde hay un poco una especie de en breve tiempo porque estamos en un momento de lucha constante de como decía antes de reflexión sobre lo que se ha logrado es decir es un momento donde en esta experiencia antipolítica antisindical antipopular que es la revolución de 66 de Argentina en 66 se ha logrado construir una especie de isla donde bueno como van a decir un poco los protagonistas el pueblo recupera lo que es suyo esto insisto creo que es el principal o sea el pueblo recupera lo que es suyo el pueblo recupera la calle y ahí gobierna él mismo sin la posibilidad de que la fuerza represiva lo desaloje obviamente esto es momentáneo van a ser desalojados el cordobazo va a tener un final el día 30 pero sin embargo esto es un elemento con bastante fuerza que sedimenta con bastante fuerza en la conciencia de los protagonistas si, si, si estoy viendo eso al mediodía aparece el actor que faltaba para para cerrar el ciclo o sea tenemos a los manifestantes a la policía y el actor que faltaba es el ejército un poco como la otra vez que nos encontramos que hablamos de Semana Tágica acá aparece la fuerza del ejército entrando en escena primero por comunicados la idea es que el comunicado disuade y que la gente huya pero no lo ocurrirá el comunicado del ejército es se van a crear consejos de guerra esos consejos de guerra van a tener participación van a ser básicamente van a juzgar van a aplicar la justicia militar a los detenidos adelanto por ejemplo a sindicalistas a Tosco por ejemplo a Elpidio Torres se los van a se los van a juzgar y condenar en el acto en el juicio sumario pero a la vez la idea es que esto va a automáticamente disuadir a los participantes de seguir manifestando no ocurre otro de los elementos del cordobazo hay una especie de pérdida de temor por lo menos en el inmediato acá aparece lo que decía antes incendio de la Xerox de Citroën o sea de un concesionario de Citroën insisto son los exponentes de capital extranjero por eso son elegidos y la confitería oriental que era la antigua casa familia oligárquica todo eso es dicho por los participantes acá había una todo eso va a aparecer el nuevo comunicado del ejército diciendo no solamente consejo de guerra sino vamos a entrar o sea váyanse vamos a entrar lo cual es seguido por un retiro de las fuerzas policiales porque diciendo bueno en definitiva quien va a encargarse de represión va a ser el ejército y efectivamente a las 17 horas entra el ejército entra el ejército y significativamente no hay grandes combates esto algunos posteriormente algunos protagonistas van a decir que fue una estrategia del ejército para evitar arreglamento de sangre de hecho efectivamente no hay los enfrentamientos van a ser al día siguiente pero en primera instancia van a entrar un poco como esperando que su propia presencia genere el repliegue y no entran diríamos así a los tiros van a entrar buscando la imposición del temor por parte de su propia presencia la respuesta que van a tener son esas pintadas conocidas muchos de recordar soldado no tires a tus hermanos digamos eso la idea de apelar al soldado como miembro del pueblo lo cual no tendrá efectos en términos de la ausencia de represión pero son significativos en cuanto que muestran como decía esta diríamos inmunidad por lo menos parcial al temor que se suponía que tiene que generar la presencia represiva frente a represión o la posibilidad de represión hay una respuesta serena digamos así de los manifestantes no huyen espantados insisto estos son para mí los principales elementos que hay que tener en cuenta del efecto del cordobazo más que medidas concretas de gobierno o de reivindicación bueno incendios eso es un rasgo común de todas las dos jornadas a la noche hay una especie de tregua provisoria ahí hay un actor que va a aparecer frecuentemente sobre todo a la noche que son los francotiradores es una un personaje digamos un tipo un actor mejor dicho que va a aparecer sobre todos los relatos periodísticos un poco misterioso porque nunca está muy claro quiénes son me parece interesante porque creo que también de alguna manera ablude al temor de las fuerzas de seguridad de fuerzas represivas fuerzas gubernamentales de la existencia de guerrilla o algo vinculado a la guerrilla no está claro si hay o no hay francotiradores o si son simplemente un mito o un temor recuerden que había pasado también la semana tráfica una especie de temor generalizado y que uno escucha un tiro y piensa que es de hecho hay un muerto militar que en realidad es muerto por los propios militares por error es acribillado o si realmente lo había y si lo había de qué sector era en realidad las fuerzas policiales van a informar de la detención de francotiradores pero nunca van a decir de qué pertenencia eran lo cual es extraño sobre todo si hubieran sido de una línea sindical y más todavía de una línea partidaria o si hubiera utilizado esto como argumento para hablar en contra de la represión de la violencia de la subversión etcétera el día viernes es un día menos rico en acontecimientos en realidad es sobre todo la primera parte del día se continúan las mismas situaciones que antes nuevos episodios de enfrentamiento nuevos digamos la dinámica de la protesta es siempre la misma ocupar el espacio público eso básicamente es la idea de la protesta ocuparlo y mostrarle a la fuerza de seguridad que no se lo podía sacar después cuando venía la fuerza de seguridad correrse y volver a aplicar esta dinámica una y otra vez con incendios de locales públicos va a haber incendios de talleres ferroviarios va a haber incendios de establecimientos públicos en la ciudad de Córdoba acá en Rosario no ocurrirá con tanta destrucción de espacios como en la ciudad de Córdoba es más breve el episodio rosarino acá aparecen las detenciones detenciones que sean en su lugar en el sindical no van a la casa van al local desmata van al local de luz y fuerza y detienen como digo después a poco tiempo aplican las condenas a Torres a Tosco y a otros sindicalistas después esas condenas no van a llevarse el todo a cabo pero ah y una cosa interesante se los detiene y se los lleva a la provincia de La Pampa la idea es alejarlos del lugar de acción bueno a la tarde finalmente el ejército entra en el bastión final de resistencia de los manifestantes que es el barrio Clínicas donde tampoco encontrará gran resistencia en definitiva creo que hay una especie como de no es la idea de rendición sino más bien como de cierre de la jornada por parte de los participantes como siendo conscientes de lo logrado por la propia realización del hecho o sea de la protesta entre todas maneras ante toda esa jornada sobre todo la segunda hay muertos hay más muertos en la segunda que en la primera los muertos oficiales que reconocidos por el gobierno van a ser 11 se supone que son entre 30 y 50 y muchos transeúntes o sea trabajadores que huían con sus chicos por ejemplo van a ser acribillados por parte de la policía por parte del ejército básicamente como parte de esta ola represiva un poco indiscriminada que van a tener entonces digamos sí la jornada se cierra sin grandes sin grandes eventos el día sábado el día viernes 29 el sábado 30 ah bueno estos son los partes ah sí la visita de Lanús es interesante también hay algo equivalente en el caso de Rosario en el sentido que es una tontería pero en los dos casos va a entrar un cuerpo del ejército y en los dos casos va a ser un futuro presidente porque en el caso de Rosario quien va a entrar en septiembre del del de 69 es Leopoldo Bartieri va a estar a cargo de la represión en este caso es más sencillo pensar porque es comandante general el comandante jefe de Lanús en realidad cuando viene es cuando ya básicamente la asociación está controlada viene un poco a conversar con el guardia de Córdoba futuro es gobernador porque poco después va a ser desalojado bien creo que me tengo que ir sí por favor los dejo los dejo en paz sí bueno disculpen les voy a enviar después como dice no sé si pudieron acceder a lo que envíe antes esto un poco más completo así lo pueden nada si les interesa pueden argumentar más y sobre todo alguna biografía de consulta sí sí bueno disculpen el final un poco intempestivo aplausos